El karma dijo una vez, a los que andan por la vida arruinando la de los demás y luego siguen la vida como si nada, tarde o temprano sufrirán las consecuencias de sus actos y no podrán hacer nada para evitar que la ley del karma caiga sobre sus vidas. Recuerden que la vida es un círculo, todo vuelve y pega justo donde más te duele. ¿Cómo se puede aprovechar de una cosa que ella ni lo ha vivido? Si es que ella a la madre no la podía ver y la madre lo sabía y la madre me lo decía a mi hija. Y pensaba, ¿te imaginas que era todo lo que ha contado Rocio Carrasco es mentira? Hoy es todo tristeza, hoy es invierno total. Esta es la original de México. La recomiendo, la verdad es la única que llega a distante y no deja rastro. En productos que refun... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes? O sea, que vamos a tardar media horita en irnos. Una cosita muy rápida. Y entonces, pues he dicho, voy a esperar a que termine el fútbol, pero claro, es que el fútbol resulta que se va a hacer eterno. Uno a uno, empate, o sea, que vamos a ir a prórroga y veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, estaba planificado de esta manera. Once de la noche, así que me alegro muchísimo que estéis por aquí todos, ¿vale? Me alegro mucho, 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 de verdad, de corazón. Gracias por acompañarnos. Paco López. ¿Qué tal? Buenas noches desde Holanda. ¿Qué tal tiempo hace por ahí, Paco? ¿Cómo está la cosa? Tenéis que tener buen tiempo porque Paco López lleva tiempo sin cantar. Así que en Holanda tiene que hacer un solazo del copón. Digo yo, que tampoco lo sé, pero bueno. Dicho esto, estoy hablando de Holanda. Quiero dar las gracias a nuestra comunidad que nos ve. Por eso estamos en YouTube, para que nos vean desde el resto del mundo. Nuestra comunidad de Estados Unidos. Muchísimas, muchísimas gracias. México, Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido, Argentina, Colombia, Portugal, Chile, Andorra, Bélgica, Venezuela. Perú, Países Bajos, Ecuador, Italia, Panamá, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Marruecos, Malta, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Bolivia, Irlanda, Honduras, Suecia, El Salvador, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Luxemburgo, Noruega, Canadá, Rusia, Nigeria, Argelia, India, Chequia, Tanzania, Gibraltar, Grecia, Rumanía y Austria. O sea, que en Nigeria, pongo por ejemplo que ha sido lo más rocambolesco que me ha parecido. De estas últimas 24 horas tenga 2.400 visualizaciones. Es una brutalidad. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de vosotros que estáis en esos países que he nombrado. Y enormemente feliz porque si desde la otra punta del mundo nos estáis viendo significa que lo que hacemos os gusta. Y hacemos un buen trabajo. Por lo tanto, como bien dice Gema Rodríguez, la Marea Azul somos universales. Gema Rodríguez. Esto es una maravilla. Voy a poner un poquito de música, ¿vale? Un poquito, un poquito de música. A ver, por aquí. Venga, aquí. A ver que yo oiga que esté bajito que nos acompaña. A mis moderadoras, Normandio Núñezal. No me regañéis más por no deciros que tenemos directo. Porque, la verdad, tengo muchas cosas en la cabeza. Lo siento, disculpadme. Bueno, ya os he dicho en el grupo que me tenéis que regalar las pastillas estas de Olvidol, ¿vale? No sé si se toman una al día, pero bueno. No puedo prometer que os avisaré porque sabéis que, bueno, mi ritmo es el que es. Pero gracias siempre por estar ahí, ¿vale? Así que un besazo enorme. Bueno, dicho esto, a ver, ¿qué tengo por aquí yo? Yo tengo por aquí preparado una cosita para vosotras, que es un regalito. Y venga, voy a poner este regalito que viene de la mano de una persona que queréis mucho, que es Pink Crown. Bueno, yo creo que mejor forma que esta para presentar a mis colaboradores no hay ninguna. Vamos a ver si esto funciona. Gracias. 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 Pink Crown. Este aplauso es para ti. Bravo, cariño. Yo, Domenet, Paqui, Solerá, Lovely, muy buenas noches, Ángeles de Charly. ¿Cómo estáis? Líderes de opinión en X, que es Twitter, y personas que están con nosotros siempre en nuestro equipo, en nuestro equipo, en nuestra marea azul, y gracias a cada una de vosotras por estar esta noche en este directo. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el vídeo? Yodo, Paqui, Soler, Lovely, adelante. Desmutearos y comentamos ese vídeo. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? A mí me ha gustado mucho, así que enhorabuena a Pink y muchas gracias, porque ha quedado muy bonito, muy chulo. Sí, señor. Bueno, es que Pink es una crack y hace unas cosas muy bonitas. Tiene una sensibilidad muy especial para los vídeos. Y desde aquí un besito muy grande porque es precioso, a mí me ha gustado muchísimo. Y, bueno, quiero mandarle desde aquí un besito a José, a José Alcaide. Un besito muy, muy grande, José. Un abrazo fuerte, José. Y abrazo fuerte a Ogro. Y un abrazo. No sé si en algún momento entrarán, ¿eh? Están invitados, pero bueno, tienen trabajo y no sé si igual se suman después. Paqui, ¿qué te ha pasado? Paqui, ¿qué te ha pasado? A ver, Paqui. Estoy pensando. Me tienes que hacer una foto de perfil. ¿A por qué te ha pasado la cabeza? Estoy pensando. Esto es, esto es. Hoy me ha dado por pensar y tengo el cerebro chicharrado. Sí, 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 sí. Es lo que tiene, es lo que tiene. Entrás, lo has, tienes... Todo muy bonito. Todo es precioso. La vida es maravillosa. Bueno, lo primero... No, no me ha asustado. Una cosita os voy a comentar. Bueno, lo primero, el vídeo es muy bonito. Me ha encantado. Por un lado. Por otro lado, hoy os comunico a toda la audiencia. A ver. A ver. A ver. No sé si voy a saber hacerlo, ¿verdad? Pero tengo el ordenador puesto y los tengo en el chat. O sea, os estoy viendo. No os puedo leer. Yo no sé cómo son capaces mis compis de leeros, porque esto es muy deprisa para mi vista. O sea, a mí es que se me da mejor cantar. Entonces, claro, a Yoli, a Sole y a Lofri, como no saben cantar, pues ellas os leen. Pero yo, por ejemplo, que sí sé cantar, pues no os puedo leer rápido. Pero hoy os tengo ahí, ¿eh? Os tengo ahí. Os voy a visionar de vez en cuando. Cuando pueda, ¿vale? Cuando no esté pensando, porque hoy estoy pensando mucho. Se me ha salido la tapa de los sesos, como podéis ver. Pero me ha dicho el médico que mañana se me pone bien, porque es de haber leído muchas tonterías. Hoy he leído muchas cosas. Igual que yo. Yo he leído de tonterías hoy, madre de Dios. Pero tú no tienes el cerebro así, tío. ¿Quieres que te ponga un muñeco? ¿Nos hacemos de Yodio o algo? Ese chiste es guay. Mira, bajándonos por autopista y dice uno al otro, haceros de Yodio, que es una fábrica que hay en Yodio. O algo así, ¿no? Y esto, y dice haceros de Yodio, 10. Haceros de Yodio, 5. Y el otro dice... ¡Nos hacemos! ¡Ja, ja, 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 ja. Creo que lo que me he tomado me ha sentado como el culo, tío. En serio. Bueno, pues nada. Eso, que sí, que si quieres te pongo un muñeco. Y ya está. Y luego tengo también unos chistes, tengo unas canciones... Anda. Sí. Me tienes que abrir la cámara también luego, que voy a hacer un baile. No me digas. ¿Nos tienes preparado un dancing? Sí. Esto es esto. Sí, sí, sí. Esto es una locura. Vamos, sí. Sí, 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 sí. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Te lo voy a decir. ¿Eh? Venga, va. O sea, que todo eso nos tienes preparado esta noche. Madre mía. Sí, yo lo que vaya saliendo. Preparado así como tal nada, pero lo que salga... ¿Eh? Esto. O sea, que digamos que todo lo que llevas esta tarde viendo te ha hecho que se te vaya el sombrero por los águires, que haya explotado tu cabeza y este sea el resultado. Y prometes amenazarnos con que vas a quitar el emoticono y vamos a verte bailar. Hostia, de verdad. Bueno, no sé si va a ser tanto porque, claro, es demasiado para... A ver, yo lo que no quiero, y menos ahora que viene competencia, yo lo que no quiero es joder que te da la audiencia de una. Yo casi prefiero que cante. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, porque esto ya saben, ¿no? Lo que hay. Y lo otro está... Sí, vamos a esperar a ver... Porque me han dicho que hay un nuevo programa en Antena, en Nala. Y hay que esperar un poquito a... Pues eso, a ver cómo... A ver cómo está la audiencia que lo tenemos jodido. Cada vez tenemos más competencia. Y bueno, pues eso, hay que esperar un poquito. Hay que hacer nuevas creaciones también. Y... Y esas cosas, yo creo. No sé. Yo no sé. Ya. Claro. Ya. No, no. Ya no. Ya no. No me den la razón como a los tontos. Ya. Quieres discutir. Quieres discutir. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Vaya la tardecita que me llevas a... ¿Voy? Mira, hacemos una matrimonía en directo ya. Yo te lo digo. A ver. Hacemos una matrimonía. Porque, claro, aquí nuestra audiencia, nuestra comunidad, nuestra gente, claro, te ven así un ratito, tal no sé qué, cuatro risitas, y venga, vamos, que nos vamos. Qué graciosa. Es para aquí. Pero... Pero no, es verdad. No, es verdad, es verdad. Tiene razón, ¿eh? Chicos, hacerle caso a nadie que es así, es verdad. A Paki hay que aguantarla. Esto es, esto es. A mí hay que aguantarme, sí. Es para echarme de comer aparte. Ya os he contado que cuando nací me puse con cristales tintados en la incubadora. Y, bueno, yo creo que este es el... Por eso estoy amarilla. Se me cae el pelo. Y todo esto. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Tiene razón. Hacerle caso. En todo lo que diga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo? Yodo, cuéntame, porque con Paki llevo hablando toda la tarde. Yodo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu día? A ver, mi día. Mira, 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 mira. Mira, Marina lo que me dice. Perdona, Yodo, mira, Marina lo que me dice. Dice, eh, con mi Paki digas no, eh. Madre, madre. Te la mando a casa cuando quieras. Me lo mando. Me lo mando. Mira, mira, ya tienes el pelo ganado. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Que no tengo ganado un Paki. Bueno, Yodo, ¿qué? Cuéntame cosas. ¿Cómo ha ido tu día? Pues eso te estaba comentando, que no me han llegado a explotar la cabeza como a Paki, pero, oye, de verdad, muchas tonterías. Bueno, las de siempre. Unas poquitas más en este momento, porque, claro, es que hay gente que no aprende. Bueno, que nada, que aquí estamos esperándolo a todos. Perdón. Que muy bien, que lo esperamos, que ya le hemos, bueno, me refiero a lo que vamos a comentar, bueno, lo que hemos visto todos por redes sociales, los fabricantes de basura SL, que amenazan con venirse a las dos plataformas varias para hacer un mini sálvame, porque creo que son seis personas las que han anunciado. Pero no, Kiko Hernández no aparece por ninguna parte. Y Terelu tampoco, que está en pluriempleada en Televisión Española. Así que, bueno, pues, un mini sálvame. La plataforma de las plataformas de YouTube y las demás, pues, ya está, pues, le damos la bienvenida y después le decimos adiós. Yo sí creo que Kiko y Terelu si van a aparecer, porque Lidia también está en Televisión Española y va a estar ahí. Yo creo que sí, lo que pasa que los fijos, como dicen que va a durar cinco horas el programa, no sé dónde, si lo van a hacer en Paracuello, en el patio de la Belén Esteban, allí en su casa, o no sé dónde van a grabar, no sé dónde van a poner el plató, o donde tienen la sede de Viaje MES, SL, quizás. No, en la fábrica, en la fábrica del gazpacho. Van a pasar por la cinta, claro. Yo creo que los fijos son los que salen ahí y luego, claro, porque tendrán que meter gente, porque es imposible. Y luego, así de vez en cuando, pues, a lo mejor los lunes, los miércoles y los viernes, yo qué sé, pues, meterán a Kiko, a Terelu, porque Terelu sale en el vídeo de Quiki y Kiko también. O sea, y han hecho la serie. Eso va, pero vamos, yo pienso que sí van a salir. Igual que Lidia no lo hacen. O sea, no lo anuncian, es que me resulta raro, ¿no? Porque a lo mejor serán los primeros que se sienten como para dar un... Primero me imagino que se sentará Terelu con todo lo que tiene de Gustavo, la hermana y tal, para explotarlo, pero vamos, que de aquí al 6 de mayo se ha montado el circo padre. O sea, a lo mejor se ha quedado embarazada Carmen Borrego, fíjate. Y Kiko, me imagino que también era un antiguo. Kiko, yo, no lo sé. Habacaba Carmen Borrego con la hormona revolucionada, pues no veas. Madre mía. Pero a mí lo que... Igual sí, porque el marido dijo que iba a hacer el helicóptero con ella en tres posiciones. Sí, el marido, el marido... Me voy a callar, lo que le gusta al marido. Yo lo que sí opino es que... Yo el otro día dije que... No sé si volverán, si irán a Televisión Española. Yo dije que lo tenían muy complicado. Pero era para recopilar todos los vídeos donde se reían de Antonio David, donde se reían de las plataformas de YouTube, donde... Bueno, espero que no pidan Bizum, porque ya si piden Bizum, en vez de dar premios con la llamada, a lo mejor lo cambian ahora por los Bizum. Y la gente es la que da el premio a los colaboradores que están en pantalla, porque me imagino que, claro, no es el caché que van a cobrar por estar sentadas haciendo el mono. Pero ya no tienen el respaldo de una productora. Ya si van sin filtro, con la escopeta, con dinamita, tienen que tener cuidado porque las multas y las denuncias... El Yayo dice... Hombre, te diré... Te tienen que tener cuidado. El Yayo amenaza con... Igual, ¿eh? Sí, el Yayo amenaza con contar muchas cosas que dice que lleva un año callado el tío. Manda huevos. No sé a quién te refieres, no entiendo. Aquí. Al Yayo. ¿Y quién es el Yayo? El Kiko Matamolo. Ah, vale, vale, vale. Sí, que me hace gracia la máquina de pedales, las bicicletas de pedales, le dan a la rueda para que le muevan los pies a él, porque lo que es mover, se mueve bien poco. ¿Sabes? Kiko Hernández también dice lo mismo, que lleva mucho tiempo que ha llegado, que tiene muchas bombas detrás, en el paletero del coche. Todavía no ha sacado los audios que decían que iba a sacar, que anoche se puso a meterse con Chayo Moedano. Es increíble, ¿eh? Increíble. O sea, no se entró en brote. Anda que... Madre mía. Es increíble la audiencia que tienen. Las chicas. De verdad, es que es de jugado de guardia. O sea, es una cosa y derribo, y una obsesión que es que yo no lo entiendo. O sea, este chico es que tiene un problema. Yo, mira, tiene dos hijas. No se le puede desear eso a nadie, pero la vida está muy chunga. No se va a poder. Yo sí puedo. Vamos, de hecho, sí se lo deseo. Yo es que, hombre, como los angelitos no tienen culpa, porque lo que haga el padre no tiene culpa, pero las va a pasar putas. Pero bueno, como este no tiene sentimientos y no quiere a nadie, pues le dará igual. ¿Sabes? Este es nada más que se importa a él y el marido. Que fíjate si es rey... Bueno, es que es, vamos, cuando lo veas llegas haciéndose una foto con el diploma. Se la tendrá que hacer el que le ha dado el diploma. No a ti, no, yo tonto. Pero como a este no le dieron ni la EBB, pues le haría ilusión de coger la foto. Lo que le ha dolido de verdad... Lo que le ha dolido de verdad, ¿qué ha sido? A ver, ¿qué ha sido lo que le ha dolido de verdad? Que le digan que no tiene trabajo y que nadie lo contrata. En próximos capítulos. Eso es algo que seguramente no tardando se sabrá. Pues mírate que de su respuesta. Kiko, Kiko, escucha, escucha, Kiko. Mira, guapo, escucha, guapo. Guapo, escucha, Kiko, guapo, escucha. Va a ver, hazme caso, va a ver. Va a ver, va a ver reparto y te ha tocado. Tienes papeletas. Yo creo que de Kiko Hernández van a hablar. La ha comprado, yo creo que la ha comprado en todas, la papeleta. No, a Kiko Hernández... O sea, que el premio le va a tocar sí o sí. Yo creo que a Kiko Hernández lo van a apuñalar. Ya pueden hablar de Kiko Hernández, un personaje, ha vendido su vida, ha presentado a su pareja, vive de... Ha hecho revistas ya con su pareja, vendió la boda, montó un circo, y yo prefiero los enanos. Está la madre también, la madre. Está la madre también. La madre es famosa también. Es una acompañadora de idiotas al altar a pasar la supervisión por Melilla. Esta también va a haber. Para la... ¿Cómo decía él que era? Anónima. Para la anónima. Pues eso. Va a flipar. Hazme caso. Va a flipar. Esto que él tanto decía... Tanto decía en el programa ese donde estaban haciendo pandilla, que se ponía mirando a cámara con esa cara, que parece que cuando nació, en vez de pegarle en el culo, le pegaron en la cara y se la aplastaron toda al bobo de él. ¿Eh? Y ponía la cara en cámara y decía... Te vas a cagar. Te vas a cagar. Bueno, pues aplícatelo tú, Kiko, guapo. Escucha. Aplícatelo. Bonito. Guapo. Yo creo que cuando se vuelve con rabia, porque vuelven con rabia, porque si te fijas, el algo pasa, eso es de ellos. Está clarísimo. Y el magazine, donde salieron los premios aquellos famosos que nos estuvimos partiendo el culo una noche, también hay alguien de ahí, de esta gente, que también está metido ahí porque nada más que hay que ver cómo cogen la escopeta y disparan a Ana Rosa. Yo creo que vuelven con rabia, que vuelven con los gatitos esos que... Pero con los gatitos ya con los bigotes canosos. Porque están pasados de moda. A ver, no los han querido ninguna cadena de televisión ni a ninguna protagonista. Ni en Netflix, ni en HBO, ni en Movistar, en ningún lado. Lo único que tienen es YouTube, Twitch, no sé. Y yo pregunto una cosa. Y de momento no les va nada bien, ¿eh? Claro, yo pregunto una cosa. A estos pirómanos de la comunicación, pregunto, ¿YouTube los puede echar del canal como a ellos lo han echado en Mediasés y ve que les denuncian mucho? ¿O cómo va la cosa? Es que no lo sé, porque yo no entiendo de esto. Pero ya sería la otra. Pero van a tener que moderar un poquito su vocabulario y sus formas, porque en YouTube no se pueden decir un montón de cosas. En horario infantil no se podían, pero en YouTube tampoco. No, y digo yo que si empiezan a soltar bombas sin contactar las noticias, como hacían, bueno, ya no tienen al policía, la verdad. Ahora lo van a tener un poco complicado, porque ya no tienen enchufes por ningún sitio. Entonces, ahora van a tener que currarse bien las noticias y es más. Que no, Sole, que no saben hacer otra cosa. Uy, que va, que va, que va. De currarse las noticias, nada. Es barco. Yo te digo a ti que estos solamente saben hacer basura, basura mediática, nada más. Exactamente. Yo solo, claro, yo solo voy a decir una cosa. Para todos aquellos que salieron en el vídeo poniéndolo súper bien, que se vayan preparando y se vayan agarrando los machos, porque van a ser los primeros que van a destripar en el primer programa del 6 de mayo. A todos esos de Telecinco que, ay, os deseo lo mejor, que os vaya muy bien, sois los mejores, pues que se vayan preparando. Que es que son gilipollas, vamos, porque yo no consigo una cosa como esa. O sea, o lo habéis cargado, o lo habéis quitado del medio y les mandáis un vídeo para que en el nuevo proyecto donde os van a reventar, encima quede grabado que sois tontos. Mira, yo me quedo con que se han ido arrastrando a Telecinco, se han ido arrastrando a Netflix, se han ido arrastrando a HBO, tengo claro que se han ido arrastrando a Televisión Española y nadie les ha comprado el cuicui, este, nadie. Decían que iban a llamar a Disney. No, tú llamas a HBO, yo llamo a Amazon Prime, a Netflix y tú llamas a Disney. Pues cuando están aquí es porque nadie les ha comprado el proyecto. Imagínate el despiste que deben de tener para decir eso. Vamos, es que es tremendo. Mira, mira, mira. Concretamente, chicas, concretamente, chicas, ya que estás hablando del tema, concretamente, esto fue lo que pusieron en el vídeo de presentación, ese vídeo de la charla que tuvieron el otro día que pusimos en el canal, este, Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Netflix, Radio Televisión Española, Atres Media, Alja Fera, Mediaset de España, Filming, Prime Video, Disney, Intel Armería, HBO, BBC y Movistar Plus. de ahí. Y Aljacera, Aljacera, que yo tuve, en árabe, Aljacera, Aljacera, vaya. Aljacera o así. Esto es de Marruecos, es la tele que se ve en Marruecos. Claro, se ve que se ve en Medilla. Y como se debe de ver en Medilla. Sí, efectivamente. Efectivamente. Quiero decir con esto, quiero decir con esto, que chicas, que en realidad, esa fue la propuesta que hicieron, la presentación de sus proyectos, la presentación de su productora en sociedad, lo recogieron todos los medios de comunicación y anunciaron esos proyectos que tenían en cartera para Netflix, para Radio Televisión Española, para A3 Media, para Aljacera, para Medilla de España, para Filming, para Prime Video, para Disney, para Interalmería, HBO Max, BBC y Movistar Plus. Y al final, han terminado en la plataforma de YouTube. Ya José Javier no se comió nada y Carlota tampoco. Os puedo hacer una pregunta. No creo que ellos se coman mucho más. Fíjate una cosa, mira una cosa, espera Sole, perdóname. Ahora que dices eso, ahora que dices eso, Lockley, a ver, tengo aquí, superlativas, el canal de YouTube que abrió Carlota Corredera, que se gastó un pastizal en el estudio, en su casa, en la parte del sótano, que lo acondicionó, lo insonorizó, puso cámara, puso sonido, puso tal, 10.700 suscriptores. Después, después, a ver, Vic Hernández, un canal de YouTube, 158 suscriptores. Ahí hay que reírse, ¿no? Y los burros de Fortunato, 23.600 suscriptores, canal ya, que está completamente en desuso. A partir de ahí, vuestra opinión. Bueno, 4.000 lleva Quickie, o sea, solamente con lo que forma la plantillera para que llevaran el doble, ya te digo, y los familiares. yo creo que va a ser, vamos, un fracaso. La pregunta que yo quería hacer es, una, ¿por qué pensáis, bueno, ya habéis visto las entrevistas con la Carlota, pero por qué pensáis, yo no entiendo, no entiendo el sentido, o sea, fue la que más arriesgó con el documental de Rocío Carrasco, de hecho, Jorge Javier fue muy listo que se apartó, ¿por qué se ha roto esa relación con la fábrica de la tele entre Carlota Corredera y Valdepera y esta gente? Porque recordemos que es que no solamente es el documental, es que han trabajado de directora, han sido muy compañeras y es que le pregunta y ella dice que le propusieron y a, además yo me lo creo, a los del sálvese quien pueda y todo eso y ella dijo que no. ¿Qué ha pasado? Y se pone muy serio cuando lo dice, aunque de vez en cuando, bueno, pues les desea lo mejor y tal. ¿Pero qué creéis que ha podido pasar ahí? ¿Por qué no está ella dentro de ese lote? Os lo pregunto, ¿no? Yo no tengo ni idea. A ver, porque yo creo que ella cumplió órdenes simple y llanamente. Ella hizo y esas actitudes fue jaleada y alentada por sus directores. No, Lovely, eso no es la pregunta. Digo que por qué no sigue en este proyecto. No me dejas de terminar, estoy exponiendo mil respuestas. Entonces, yo creo que ella, luego al final, a la única que despidieron fue a ella cuando lo único que hizo pues eso fue hacer de brazo ejecutor de todo lo que le ordenaban. Entonces, yo creo que tiene que estar súper reventada y súper cabreada con todos ellos que al final la pusieron en la calle. Es que sin contemplaciones, ¿eh? Por mucho que ahora diga que la han llamado para esto o para lo otro, en su momento la echaron fuera y eso él lo tiene que tener ella ahí bien clavado. La piselaron, ¿no? La piselaron, ¿verdad? Creo que sí, que están todos piselados, ¿no? Piselados, vetados. Es que hay algo que a mí se me escapa porque fue salir y es como que ella no quiere saber nada de ellos pero ellos tampoco hacen alusión a ella y, hombre, es un vínculo que no estamos hablando solamente del documental que la contrataron para el documental, no, no, no. Es que ella ha trabajado codo con codo como directora del delud, del tal, del diario. ¿Cómo crees que debió de quedar ella cuando la pusieron en la calle? Pero es que hubo más que palabras. Ella terminó el documental, ¿eh? A ver, sí, claro, pero... Sí, ya. Y luego puerta. El tema desde mi punto de vista, a ver, Carlota Corredera es una soberbia y Carlota Corredera se metió por vena el manual de Anaís Bernal y no ha admitido nunca el error tan garrafal. luego lo terminó admitiendo. Es más, ha llegado a decir incluso que el resultado de todo a lo mejor no se habría expuesto como lo hizo. Porque, claro, ¿qué le pasó? La engañaron, la hicieron creer que iba a ser la reina del mambo ponen a una tía para todo lo que estaban gestando de ese documental con una lacra social y, claro, ella dijo buf, esto ya es, vamos, yo voy a ser aquí Dios. Me van a coronar. Bueno, ya cuando le dieron la menina la jodieron viva. porque, claro, no hay más que a una tonta que le des una pequeñita esto es, le das un pequeñito incentivo para que crea que es importante y entonces esto ya es, o sea, este es el crecimiento máximo y la tía su soberbia no le va a hacer vamos, recular nunca a menos que públicamente la pretensión de ella que ya lo ha dejado caer es que la pidieran en cierto modo disculpas y la dieran algo pues algo grande para entrar por la puerta grande. Lo que no entiende Carlota Corredera es que no vale una mierda ni ella ni su documental ni el mal ¿Ha sonado gol? ¿Ha sonado gol? ¿Que te chupes, eh? No tengo la tele Ni yo ¡Hala, acá llegó! Venga, guay, vale Y luego a la que se le destapa la tapa a los huesos es a mí me cago en todo Hola, Ogro buenas noches Unos llevan la lana Verás Verás Que cariño Perdóname Ogro ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal a tu canal ¿Cómo es todo? Buenas noches, David Buenas noches, Ángeles Buenas noches, Soledad Veo que os estáis divirtiendo, ¿no? Hoy toca la noche Sí, hombre Es un directo golfo A ver, era un directo golfo Ogro Eso no significa que no deje de ser un directo golfo Ogro Lo que pasa es que claro, esta tarde Ha venido La noticia esta de esta gente del quiz y entonces claro, pues las niñas están hablando del quiz y pues eso pues estamos hablando un poco sobre esta historia Me ha escrito Prex Sabéis que es un chico que está en Youtube que cada vídeo que sube tiene un millón de visualizaciones mínimo y me ha llamado preocupado Me ha llamado preocupado Poderobrito Me cago una marsalada Voy a tener que dejar esto porque mira vienen estos vienen estos y igual nos quitan a todos de la plataforma Es acojonante Bueno Fuera coñas Lo que sí os digo es una cosa Van a emplear muchísimo dinero pero muchísimo dinero en comprar suscriptores o falsos suscriptores porque les va el empeño en ello Al salir Pablo Pavito de Televisión Española se les ha cerrado una gran puerta y entonces van a gastar mucho mucho dinero Mucho De hecho Pero aunque gasten mucho Pero aunque gasten mucho y compren muchos suscriptores las visualizaciones es lo que va a contar Eso es lo que os digo yo que el YouTube no funciona como el charo de cantar de las televisiones españolas que dependen de qué franja 100.000 espectadores hacen tanto no en YouTube te cuentan las visualizaciones reales Puedes tener medio millón de suscriptores y tener 900 personas en directo o 800 o 100 o como le pasaba a la currera que tenía entre 100 y una o sea brutal A la superlativa Sí o la otra a Albita que también tiene su salón de té y también se pegó un un chupinazo pero bueno ya os digo que la la función de hecho ya tiene tres plataformas anunciando bombo y platillo el nuevo programa que ni programa ni es nada no se sabe ni lo que es es un boceto pero bueno Bueno dicen que va a durar cinco horas de lunes a viernes ¿no? Al jueves algo así de lunes a viernes creo cinco horas diarias Pero bueno eso cuesta un dinero o sea la Belén no va a ir gratis Aparte tendrán que pagar a todos los que tienen ahí Eso es Que no le van a ir gratis la Belén Esteban y todo eso Belén Esteban no va a ir gratis el Kiko el Páncreas perdón el Páncreas no va gratis a ningún lado Y Chelito tampoco Y Lidia Yo creo que eso no le va a funcionar esto no es televisión esto es una plataforma y es completamente diferente Yo creo que van a ser como Ibai Aparte que es que no les va no les va no les va a resultar beneficioso o sea va a que gastar mucho dinero claro Pero lo que sí opino es que el panfleto les va a hacer campaña y varias marcas potentes les van a hacer publicidad en sus programas eso sí lo tengo claro eso sí lo tengo claro pero eso está por descontado que sí los de siempre los medios de siempre y llevará a los personajes pues de Telecinco como siempre sí sí pero es lo que hablamos ninguna compañía ninguna compañía te renueva la publicidad si tienes mil mil visualizaciones ¿sabes? y menos y menos el concepto que ellos están buscando que quieren hacer un programa en directo ¿estamos mascarones o qué? ¿estamos mascarones? ¿se les ha ido la poca chota que tenía? ¿cinco horas de directo de lunes a viernes? ahora ya ellos ya ellos sus dineros y sus historias me alegro lo que es triste lo que es triste es que al final una una productora que durante 14 años pues ha gozado del privilegio que les ofreció en su momento Basile el italiano que mandaba en Mediaset de España bajo su apadrinamiento y gozaron pues de pues de eso gozaron de poder emitir todos los programas que presentaban de anular apartar del mercado el resto de productoras que por muchos programas que llegaran a presentarles muchos formatos no los aceptaban y entonces a raíz de ahí sucede lo que todo el mundo vio es decir que a raíz del documental destruyeron por completo dejaron a Mediaset como un solar fueron expulsados de la cadena terminaron comprándole a precio cero la sociedad han montado una sociedad nueva con un capital de un millón de euros vendían humo como hablamos el otro día en el directo y que lo iban a ofrecer todos los programas que tenían en cartera todo lo que tenían pensado a un montón de cadenas de televisión y nos encontramos con la noticia de que hoy precisamente hoy terminan extremeando en youtube o sea todos aquellos que se acordaros todos aquellos que se rieron de mí donde criticaron precisamente a la gente que nos ve en stream que nos ve a través de la plataforma de youtube en este caso que se reían de ellos porque decían que daban limosnas vienen precisamente a youtube a que a recibir limosnas esos que tanto han criticado esos que estaban endiosados terminan en youtube me parece que es la mejor medicina de la que pueden llegar a tomar es lo que pienso sobre este asunto pero lo que decía el páncreas era que no solamente distintos compañeros del canal de youtube sino tú en concreto que se reían y se burlaban que el páncreas y la vereda que tú vivías de ibizum cuando tú llevabas un año en el canal sin tener ni ibizum ni miembros ni gaitas o sea que ni eso que ni eso o sea que pasa que era para hacer daño y se reían y se majoaban bueno pues ahora son ellos los que tengo un preguntar yo tengo un preguntar puedo preguntar ¿no? adelante venga va hasta la cocina si coinciden en antena en el mismo horario que tú algún día y vienen a por sal no les damos ¿no? no, no, no no, no no existen no, es que yo me niego rotundamente o sea no, no, no no, no ya es lo que más quisieran lo que más quisieran en la vida ellos es que desde el canal de David le diramos las lentejas vamos es lo que más quisieran ellos no desde el canal de David le vamos a dar información por la que salga de los jugados la que salga de los jugados pero recordar recordar que esto lo hablamos hace unos meses bueno, vale de noche o sea después os voy a dar porque ya acabé hace un mes os dije que estaba preparando un romance para el presentador ya lo tengo acabado luego os lo canto pero no, quiero ahora quiero ahora quiero ahora venga, canta no, no, no ahora no acabo de llegar ahora y aún estoy chufado llevo 12 horas de trabajo verás verás después, más tarde no, lo que quería decir es que hace un par de meses comentábamos en el canal que la táctica que la táctica de Pablo Pabloito Pablete era ir metiendo a toda la chusma en televisión española hundir la mañana ya la hundió está hundida antes ya no se marcha ya tenía que haberse marchado hace un año sin subir a cojones y hundir la tarde con la puta repetición de los cojones del cazador que ha hundido la tarde yo llevo con ellos machacándolo cuatro meses pero es que el cazador acaban de invertir estos millones de euros Ogrí, escucha escucha estamos haciendo una canción tú tienes que aportar a la crónica eh viene a decir algo así como eh se le he portado las niñas hoy por el por el chat a mí me han dicho que yo he dicho que tú has dicho que me han dicho pero yo no he dicho nada está bueno está bueno está bueno venga niñas va cómo era a mí me han dicho que yo he dicho que tú has dicho y no he dicho ni palabra a ver está está dormida eso que bueno pues nada venga vamos a ver quiero decir una cosa quiero decir una cosa quiero decir una cosa que llevamos que llevamos 50 minutos de directo y y y y hemos arrancado y ni siquiera me ha dado tiempo a a ponerme en modo youtube madre de dios dejadme un poco dejadme un poco gracias a las casi 3.000 personas que estamos en directo gracias por acompañarnos he leído mensajes oye a mí youtube no me ha avisado del directo tenéis que revisar la campana si tenéis la campana pulsada para que la plataforma de youtube os pueda avisar de cada uno de los contenidos que subimos al canal ya sean vídeos ya sean directos ok es importante revisar de la misma forma si estáis suscritos al canal bien importante también que compartamos todos este directo con la intención de que aquellos que esta noche no estén con nosotros que ya en madrid por lo visto ha pasado semifinales o sea que enhorabuena felicidades nos vean mañana bien o sea lo compartimos en redes sociales en los grupos de whatsapp por favor es importante también le tenemos que dar al like para que para que aquellos que no nos vean esa noche pues mañana la plataforma de youtube pueda recomendar este directazo golfo y lo puedan ver Silvia Mónica dice no me avisó a mí tampoco es importante tenéis que revisar la campana si la tenéis pulsada ya sabéis le damos al like para poder posicionar el directo y después muchísimas gracias a todos por la membresía por haceros miembros del canal gracias a cada uno de vosotros por pertenecer a esta gran familia después a través de el 633 623 700 podéis colaborar económicamente con el canal muchísimas gracias y también a través de los superchats ok dicho esto continuamos con el directo golfo tengo una duda what cuéntanos ha sido los liyodo y sole si cuéntanos por favor vamos a ver si estás comprensando el pantallazo por favor de 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 perdón ahora chicas pasadme el pantallazo del hashtag de yo me revelo que quiero ponerlo en pantalla gracias a a cada uno de vosotros por seguir potenciando y haciendo visible en las redes sociales el hashtag de yo me revelo muchísimas gracias me han soplado también algo os lo cuento resulta que con muy pocos muy pocos digamos mensajes a través de los bots pueden poner en tendencia un hashtag es decir nosotros los petamos porque somos reales treinta y tantas mil cuarenta y tantos mil mensajes con el hashtag yo me revelo y eso es lo que me han soplado a través de los bots con dos mil mensajes que se escriban se puede poner un hashtag ahí arriba en tendencias en en twitter x vale dicho esto adelante ogro perdóname que necesitaba hacer esta matización no no eso con lo que decía yo al principio bueno primero buenas noches a todas las gotitas que son muy mal educados que acabo de llegar desfrenado lo dicho que esta gente como tiene mucho dinero va a comprar sus escritores va a usar mucha campaña publicitaria y se va a inventar Gabriel Moro como Telecinco hace con sus franjas son líderes de sus franjas siempre bien a lo que decía que como narices haces tú cuéntanoslo a todos ahora que nos está escuchando media España y parte del extranjero para competir con el dinero del cortijo con el páncreas con la del té con la corredera que todos tienen su cabida en el show y en el tube y sin embargo tú sigues ahí afianzado pasito 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 y ellos no los fichan ni la Coca-Cola algo bueno tendrán yo no yo no soy el responsable yo no soy el responsable yo entré aquí con mucha educación con mucho respeto intentando hacer aquello que me gusta que es comunicar dándole forma a lo que entendía que podía ser un canal de YouTube quizás haciendo pequeños cambios y apretando un pelín más la tuerca de lo que estábamos acostumbrados a ver y el éxito de verdad que no es mío o sea el éxito forma parte de esa María Azul que es esa gente que no me suelta de la mano que me apoya que está conmigo que está con mi familia y obviamente ese apoyo viene respaldado también porque ofrecemos un contenido que es fantástico y ese contenido obviamente sin mis colaboradores sin las ángeles de Charlie sin José sin Ogro sin Fran sin Pablo pues tampoco sería posible así que yo no tengo ningún mérito en absoluto el mérito es completamente de todos aquellos que nos ven y de aquellas personas que están conmigo colaborando en el canal dicho esto esta gente regresa o sea regresan bajan de los cielos a la tierra se encuentran bueno pues en el paraíso terrenal Dios les ha dado una segunda oportunidad porque de venir del cielo llegaron a caer a dos mil por hora a los infiernos de momento se encuentran con una segunda oportunidad de nuestro Dios creador y se le tiene que dar la bienvenida a la plataforma de YouTube a la casa del señor que aquí cabemos todos a partir de ahí pues ya veremos qué es lo que ocurre si tienen el respaldo de la gente si no lo tienen y bueno pues ya está sobre todo hay algo que es interesante también que es lo que habéis comentado todos antes que para mí tener un contenido de cuatro horas que es lo que hacemos nosotros donde maquinamos los temas le damos forma y tal se nos va la vida entiendo que para ellos será mucho más fácil porque cuentan con un equipo de 25 personas mantener 25 sueldos aparte de los sueldos estrella de los colaboradores yo no sé pero quizás el millón de euros de capital social que tienen para arrancar este nuevo proyecto probablemente se lo fundan rápido dicen que van a aprobar dos meses y que van a volver después de verano está claro que lo que hacen está claro que lo que hacen es lo que han hecho siempre porque independientemente no saben hacer otra cosa que no sea sálvame ni es lo que vamos a ver pero mantener mil y pico de pavos que cobra cada uno de los colaboradores tener el compromiso de acudir de cuatro de la tarde a nueve de la noche a un plató de televisión todos los días eso hay que pagarlo ¿pensáis realmente que algún anunciante va a poner dinero en una plataforma de YouTube con gente que tiene detrás la espada de Damocles de la justicia española que están imputados por la operación de Lux? ¿hay alguna empresa de publicidad que realmente quiera apostar por gente que está imputada por la justicia española bajo el delito de revelación de secretos? ¿piensa alguien con cierta sensatez que hay alguna empresa de publicidad donde la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia se ha cansado hasta la saciedad de denunciarlos de tener que cubrir indemnizaciones económicas por más de un millón de euros dentro de las televisiones? ¿hay alguien sensato? ¿hay algún director general de marketing de una empresa que apueste por ellos? No seré yo quien diga el futuro que van a tener pero si alguien de esta gente piensa que en YouTube se van a hacer ricos desde aquí ya les digo que no que están muy muy equivocados me callo yo pienso que yo pienso que no no lo no se han metido aquí para hacerse rico ni para ganar dinero si no saben que les va a costar dinero porque es diferente yo creo que es la única forma de no sentirse olvidados y es la única forma de decir estamos aquí pero mira a mi me encantaría que se estrenaran pidiéndote como hacían antiguamente que leían la sentencia sería bueno que la presentadora leyera que saliera la sentencia de María Patiño y de todas estas cosas y que bueno que utilizaran el canal pues bueno para rectificar un poco todo el daño que han hecho en televisión eso sería de hecho la fiscal va a ser la presentadora oficial del asunto ese María Patiño de presentadora ¿no? ¿perdóname? María Patiño va de presentadora sí, sí, sí o sea que igual tenemos la sentencia claro claro pero como como un regalo como una persona porque David ha tenido negocios yo he tenido de negocios y lo que yo no puedo es abrir dos negocios si tengo deudas desde un primero me explico ni si estoy imputado ni si estoy en los juzgados esta gente que está pendiente de varios juicios de varios como los mismos responsables de la empresa como pueden crear otra empresa con los mismos DNIs y que no que nadie les diga nada porque lo primero que que sería que la justicia les dijera miren señores ustedes tienen la empresa imputada ustedes tienen una responsabilidad civil no pueden abrir otra empresa hasta que se denmire sus causas eso sería lo más normal lo que le pasaría a cualquier persona normal pero bueno ellos lo hacen así y en cuanto al apoyo ya te digo yo que el panfleto cuatro o cinco marcas al principio sí porque están muy agradecidas a lo que hizo la fábrica de la droga con ellos pero después eso no se puede mantener y efectivamente lo de los dos meses es lo mismo que hizo el del burro que también empezó con unas fanfarrías y unas historias y cuatro invitados y un salón y no sé cuántas historias claro cuando cuando vio que era que el primer mes le salía a menos a menos 10.000 menos 12.000 dijo hostia se acabó el burro se acabó el asno y se acabó el pienso y estos de la fábrica de la droga hacen esto porque con toda la campaña que van a hacer van a tratar de tener repercusión van a hacer un broncano de tener repercusión y decir oiga mira que a nosotros nos ven por la tarde 829 millones de chicos todos los días para tener la escucha para la televisión pero lo van a hacer dos meses que van a coger las vacaciones que se cogen todas las grandes estrellas de televisión que son los 45 días que marcan la ley para ellos la ley de ellos y volverán en septiembre siempre y cuando siempre y cuando el negocio le salga a no deber y siempre y cuando la cosa la jugada le salga mal y televisión española no los llame porque esa es la puerta que quieren hacer ver ellos a la televisión española ahora que se marchó Pablo Pabloito Pablete de que si son buenos de que si arrasan de que si tal y se van a comer un mojón porque la gente está de la velerga hasta el mismísimo del páncreas al páncreas ya no lo pueden vivir de hecho han hecho obras de teatro han hecho tal han tenido que cancelar viven de subvenciones y viven de cosas raras que pasan allá por abajo por las tierras de Medilla que Dios que algún día se sabrá eso porque ahí seáis imputados y no sé qué y viven de de arrastrarse en el mejor sentido de lo que digo que que van al Vigo de Las Vegas junto a las señoras mayores un poquito con ellas a hacer buscar gracia eso es lo que para eso es lo que han quedado unas personas que tenían hace cinco años dos millones trescientas mil personas de audiencia media hasta que se quedaron los reyes del mambo los reyes de la televisión los reyes de la justicia y los reyes de la palabra divina pues mira sobre eso que dice yodo esto ogro sobre eso que dicen mira me han pasado un vídeo que es muy divertido lo pongo aquí en pantalla vale lo comparto con vosotros ah esperadme dame un segundo dame un segundo porque creo que no le he puesto creo que no le he puesto el volumen dame un segundo pero esto lo arreglo muy rápido a ver aquí 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 si es que es ah bueno estaba dado el volumen vale bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada venga lo comparto con vosotros dentro vídeo hola ¿qué tal estás? soy hombre Jorge te hacía presentando la teletienda al final no me cogieron te he traído un detalle de pata negra qué vergüenza intentar somonar a una gran estrella como yo bueno vamos a la entrevista ha estado el loco bongo sí sí perdón como entré pero no como salí adivina adivinanta si alabras y si te atenería ¿qué deseo? soy más zorra todavía muy bien ahora la prueba del baile ¿cómo? y por último la pregunta más difícil ¿quién es el juego más cachondo? ¿es? ¿Loco Bongo? ¡Contratado! Loco Bongo XXL el fiestón más loco de Madrid sábado 18 de mayo Wiking Center entradas en locobongo.es anda mira Ogro hablando tú de eso fíjate claro es obvio o sea al final cada cual bueno están están pues eso oye trabajando intentando buscarse las habichuelas después de donde han terminado ¿no? que acabaron pues eso después de 14 años siendo los líderes y los reyes del mambo pues ahora precisamente están pues eso pisando tierra ¿no? es complicado quiero darle la bienvenida a Francisco buenas noches Fran bienvenido a mi canal en tu canal ¿qué tal estás? me están bocoteando por el chat privado David que lo sepas ¿ah sí? no está para aquí está para aquí que me ha dado un día hoy terrible terrible con lo de aceros de yodio terrible me está diciendo que se me ocurra hablar de fútbol bueno me dejas 10 segundos bueno he pedido que nos cantes para celebrarlo David 10 segundos con tu permiso el fútbol el fútbol ya sé que a ti no te gusta y a muchos de la gente que nos escucha tampoco pero el fútbol es un espectáculo es un juego es un deporte maravilloso lo juegan contra 11 y gana el Madrid buenas noches ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué han empatado? ¿o ha ganado el Madrid 1-2? David Madrid a semifinales contra el Bayern de Múnich lo vamos a hacer otra vez ya vamos por la decimoquinta ya no digo más porque Paqui me va a dar la noche y no quiero no quiero tener un disgusto con Paqui o sea cualquier cosa felicidades a la afición madrileña y además que somos el único equipo español bueno esto tampoco lo debería decir es políticamente incorrecto pero somos el único equipo español en las semifinales de la Champions y no lo debería decir pero se me ha escapado mira ya está Paqui ya está Paqui diciéndome que no que no que esto es un golfo y que yo soy un golfo dice pero bueno esto es terrible aquí que ya no digo más niño yo no te lo he puesto te lo he puesto solo dejar de culparme de todo yo hecha me ha la culpa de lo que pase es que me tengo de comer todas a ver si me las tengo de comer no a ver si leemos bien que yo yo no llamo al cuerpo a nadie querida audiencia esto lo que se cuece por los mentideros de detrás de las cortinas no hagas caso por favor me están responsabilizando de algo que yo no he dicho Frank es verdad es verdad públicamente voy a decirte si es verdad y escucha la tarde me la has dado a mí tío vamos a ir ahí ahora a llevarnos un ratito bien a ver ahora vamos a hacer como que somos amiguitos le ganamos al equipo de Guardiola puede ser ay que no quiero seguir que me van a echar la bronca todos oye no venga va se acabó no se habla de fútbol mis moderadoras me están regañando me están diciendo aquí no se habla de fútbol muy bien muy bien muy bien pero pero escucha pero 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 si vamos a hablar de golfos no 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 yo he venido yo he venido para hablar de golfos de golfos esto me mola esto me mola dan hombres masculino 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 y plural además o sea que estás matando que estás acabando con mi juventud venga ya lo llamamos zorra y no es una ofensa pues los de golfos se quedan pecatas a minuta claro para que para que el sectorio nos saca el suyo que eso es una maravilla eso es dale dale nombra ya los golfos tío que estamos aquí esperando y estamos esto es como el de chiste venga ya está os voy a decir os voy a decir una cosa 6 de mayo lo hacen lo hacen lo hacen en tiktok en netflix o sea perdón en netflix no joder en tiktok en twist en el yo y en el tube todo junto todo junto os voy a decir una cosa he disfrutado mucho más a mediodía que esta noche con eso os lo digo todo porque os lo digo de verdad os lo digo de verdad porque cuando cuando he visto cuando he visto la bueno la maravilla esa de de anuncio por parte de la fábrica de la tele versión 2 a ver se han confirmado todas mis sospechas todos mis indicios bueno todas las informaciones que yo tenía fíjate no hace ni 48 horas que estábamos hablando de que todo era humo y que todo eso que nos vendían bueno al final nadie os ha comprado nada nada cero cero no solo eso vais a tener que hacer una inversión ruinosa digo ruinosa porque van a estar dos meses hasta el verano luego pretenden seguir dos o tres meses más con el propósito de seguir embolsando esa audiencia a la que yo he llamado como ya sabéis las viudas las huérfanas de salvamé nos han hecho un pequeño un pequeño homenaje en su campaña de lanzamiento porque efectivamente se han referido a las huérfanas a las viudas y venga que vamos a hablar de esto básicamente que es lo que quiere escuchar la gente y sobre todo interpretar en clave crítica qué es lo que les ha llevado a esta situación que yo creo que tú estabas viendo el fútbol pero nosotros llevamos ya una hora hablando de eso lo sé tú no crees tú no crees que sin Pablo Pablito Pablete no lo hubieran echado de televisión española estos no estaban en Youtube y estaban en la televisión española por las tardes bueno yo lo afirmo yo lo afirmo y de hecho cuidado yo creo que no tú crees que no Sole bueno de uno en uno de uno en uno escuchamos como lo comentan Frank en este caso y después venga Sole porque si no no me gusta que nos mezclemos de uno en uno vale Frank argumenta y después dice la opinión que venga Sole y venga ok perfecto que somos muchos genial yo yo decía el lunes decía el lunes estamos a miércoles bueno y a jueves yo decía el lunes que esta gente tenía muchísima urgencia lo recordáis todos los que estáis ahí escuchándonos y por supuesto pues la gente que estaba los compis que estaban ese día en el directo Paqui Yolanda y Sole yo decía que tenían mucha prisa porque en septiembre se juntan dos hechos que son bueno muy emblemáticos por una parte probablemente el escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid por la que ya van a tener que acudir a un juicio oral acusados de delitos muy graves y por otra parte en septiembre también a finales de mes vence expira el mandato del nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española claro esto para mí que quiere decir que todo lo que intenten vender lógicamente tiene que ser antes de que lleguen esos momentos ¿por qué creo yo que se han lanzado con esto y acabo rápido porque quiero escuchar a Sole con su argumentación ¿por qué creo yo que se han lanzado tan rápido con esto que desde luego hace 15 días no pensaban lanzarlo tan rápido bueno porque han visto que no hay ninguna demanda en el mercado de sus productos de sus fabricaciones de su humo de sus proyectos y que en definitiva corrían el riesgo de que lo que yo llamo ese público las viudas huérfanas de Salomé embalsamadas no no embalsadas sino embalsamadas ya corrían el riesgo de que desaparecieran del del panorama ¿no? y y eso les ha llevado a meterse en una inversión que yo calculo en un millón y medio de euros en la que no va a haber ingresos y ya lo que quiero es escuchar la opinión de Salomé a ver yo pienso que delicadeza no estoy acostumbrada no, sí, sí, sí estoy acostumbrado a los porrazos a ver no, hombre en el sentido figurado que cualquiera que aquí la gente mal interpreta las cosas a ver yo pienso que que no iban a entrar ni con Pablo ni sin Pablo ni yo pienso que el tema de de Netflix les ha hecho mucha pupa date cuenta que ellos salen por la puerta de atrás de Mediaset la única cadena bueno la cadena que los ha respaldado durante muchos años ellos venden antes de irse un proyecto en Netflix como que van a petarlo iban a reventar en audiencia y madre mía de mi vida y resulta que el peo se quedó vamos en nada entonces yo pienso que Pablo ellos sí que han podido estar tocando puertas pero esta gente no tiene cabida para mí desde mi punto de vista no tiene cabida en ninguna cadena de televisión pero ni en radio ni en absolutamente nada con toda la traya y toda la mierda que tienen y es más yo pienso que esta gente en Youtube va a durar muy poco muy poco pienso que esto lo hace porque de hecho ya sé por donde vienen los tiros viaje viajame SL se hace el día 6 de abril y curiosamente días después se abre un canal que es ayer que es quickie lo empiezan a decir el fin de semana o sea abren la empresa y está con 3.000 euros el día 6 o el día 7 el fin de semana anuncian el vídeo de quickie y ayer se abre en el canal y hoy presentan el vídeo y ponen fecha el 6 de mayo cuando tú lo tienes algo rodado y ya lo tienes pensado no pones una fecha a futuro de un mes lo pones a vista una semana o a 10 días entonces creo que ha sido algo como diciendo tenemos que movernos ya estamos quedando en el olvido y tenemos que dar ruido y yo creo que se van a llevar una horquia sin mano ¿sabes? esa es mi posición y luego dime dime ¿sabes cuántos programas firmó Pablo Pableto en los últimos 5 meses todos con colaboradores de Telecinco? sí pero 11 no lo sé pero y los 11 fracasaron si hubiera triunfado uno solo uno solo ya tenía las puertas de Telecinco han fracasado todos tú no te das cuenta que los protagonistas de Sálvame ninguno han entrado en Televisión Española que han metido a Carrasco que han metido a Alba Carrillo pero no estaba ninguno de los de los fuertes de ese programa por lo tanto no querían a Belén Esteban no querían aquí con Matamor no querían a Belén Esteban a Belén Esteban te recuerdo yo que la echaron que ya estaba casi firmada yo creo que le debemos un favor tremendo a Elena Sánchez que se opuso a Belén Esteban y antes de largarse se cargó a José Pablo yo estoy convencida solo de que también que hubieran terminado en Televisión Española si siguiese José Pablo lo que pasa porque poco le importa a él si fracasaron en Netflix o no mira Broncano una media de 7 espectadores en Movistar y le da 14 millones por año por temporada no les ha temblado el pulso esta gente haría no va a dar una vuelta no pero yo creo que Belén era el as este famoso los ases estos que se pierden por el camino yo creo que Belén era como el reclamo para meter cabeza porque de los que estaban ahí la única no 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 pero era Belén que va que no que no que no que no que no que estás muy equivocada que no que no que estás muy equivocada se lo debemos a Elena Sánchez cuando Belén Esteban cuando se propuso a Belén Esteban ya estaba el acuerdo de fichaje de la Terelu de la Albita de la Rocío el último en firmar fue el señor que lee los culos pero el resto nueve colaboradores ya estaban fichados y la chelo pero así le pasó ya te digo mira Mañaneros está hundida Jaime Canticero que tenía si tuviera un poco de dignidad tiene que haberse marchado hace seis meses el programa de la Ana y Gantiburo que era el segundo en audiencia está en mínimos pero con la mitad cuesta cinco veces más y tiene tres veces menos audiencia ha hundido las mañanas y estaba hundiendo las tardes o estaba hundiendo las tardes con el dichoso con la dichosa repetición del cazador que te recuerdo ya lo expliqué muchas veces que la promesa tenía una media de un millón de audiencias de espectadores y pasó al espectador con la repetición del cazador y bajó a cuatrocientos mil ¿por qué? porque pretendía hundir esa franja para tenerle pretexto para meter ahí ese programa de entretenimiento esto en la jugada era así lo que pasa que gracias a Dios le han frenado le han frenado pero ya te digo este pájaro se ha gastado una cantidad ingente de dinero de millones de euros en once programas y los once han sido un fracaso oye Ogro y tú no piensas que a mañaneros pueda ir Terelu ahora de presentadora que no sé que ha pasado que la despidieron y la readmitieron no se le vino la orden pues pues casi no no me estañaría lo que pasa que Televisión Española tiene un gran problema ahora porque Terelu se ha cargado tres prime times en Telecinco se los ha cobrado claro pero quiero decirte que como una televisión pública puede permitir que una estrella que es de las que más cobra en la cadena como colaboradora se le pueda dejar ir a hacer un prime time a la competencia y que no pase nada y que no pase nada por eso digo y aparte que Terelu no tiene gancho me explico todos los programas donde está Terelu han bajado de audiencia también ninguno pero la despidieron y la han readmitido ¿sabes? entonces ¿por qué la han readmitido? ¿de dónde viene la orden? pues puede venir de ese mismo sitio al imponerla como presentadora es no es que yo lo quiera es lo que me temo en cuanto perdón como los salarios tienen que ser públicos en cuanto salga si la ficha sería para la temporada de septiembre comenzar en septiembre como presentadora o copresentadora de mañaneros y como salga el caché que tiene que salir por ley y la gente se entere de que esta señora va jurando pues no sé de mil ciento a mil euros al mes por un programa que no tiene audiencia tú ya verás que pronto se la carga te verás Ogro no no va a haber dedo gordo que la pueda mantener Ogro lo mismo que Broncano que ya os digo que lo de Broncano no está hecho no está hecho ya ya sé que pueden no pegar ahí a ver ¿me escucháis? Ogro mira lo que dice Koba bien dice sale más cara la serie que hay actualmente que el futuro programa de Broncano error la audiencia la audiencia que está teniendo la serie ¿cuánto es? ¿cómo se llama la serie? que no tengo ni idea La Promesa La Promesa ¿qué audiencia está teniendo? está teniendo un millón de espectadores al día y la Koba lo expliqué en Twitter el otro día que también me lo recalcaron vamos a ver la productora Bambú tiene contratadas 220 personas para la serie La Promesa 220 sueldos la productora de Broncano nos va a costar más por 25 sueldos entonces que no me compare aparte estamos la productora de Bambú tiene contratadas contratados de primer orden 30 30 actores y actrices y en torno a 25 30 secundarios aparte de figuración aparte tiene 5 6 directores aparte de Miguel Conde que por cierto es amigo mío aparte de Miguel Conde que es el director de toda la serie hay 6 directores más o sea no me compares no me compares 220 salarios con una serie que sí funciona que sí funciona con un programa que nos va a salir mucho más caro por 55 minutos de emisión ya te he dicho yo que que calculaba sobre 80 82 mil euros cada día de emisión cada día de emisión que se va a llevar no 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 que nos cueste el programa no él va a cobrar ese dinero él Broncano 80 mil euros por cada día de programa esto no lo cobra nadie en España y menos en una televisión pública COBA estás muy muy equivocada vale perfecto hasta ahí quiero escucharos a todos Paqui me gustaría escucharte por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida yo es que no pienso hablar de esta gente no me interesa en ninguno yo de esta gente solamente tengo que hablar de su pasado en el programa Sálvame en la productora de la fábrica de la tele en lo que a lo que se dedicaron y si llegan a esta plataforma a hacer algo que tenga que ver con las mismas prácticas que utilizaron en el pasado lo seguiré denunciando por por bueno por todas las vías como lo estoy haciendo ahora pero por lo demás no me interesan nada me parecen escoria social creo que no tienen más que mierda en sus tripas creo que no tienen que aportar socialmente nada bueno de lo único interesante que podrían hablar siendo verdad sería de sus vidas entendiendo por por interesante el hecho de que les sirviera como terapia para hacer algún cambio con sus repugnantes vidas son gente que no solamente no han hecho nada productivo socialmente sino que han causado daño allá por donde han ido se dejan guiar única y exclusivamente por el por el dinero es lo único que les mueve y no tienen ningún reparo en causar daño voy a decir más voy a decir que Berén Esteban por ejemplo se me viene a la cabeza por dinero por pasar de tener un piso en San Blas a un chalet en paracuellos ha arrasado con ha arrasado con los sentimientos de su propia familia creo que su familia desde mi punto de vista todos los que la han rodeado han sufrido por la cantidad de dinero que ella ha ganado y esto lo hago extensible al resto me causa repugnancia saber que Kiko Matamoros está criticando a todo Dios por las redes y no mira a su mujercita que en todo lo que le mide su cuerpo no tiene un centímetro de neurona válida eso sí la que tiene le vale también para utilizar las redes en lugar de para algo práctico y y bueno académico vergüenza le tenía que dar salir en las redes como sale a ella y a él a los dos y así pues pues seguiría para mí hombre creo que está cristalino lo que siento por Kiko Hernández y y pienso que pienso que es un tío que todavía no tiene lo que se merece el llorica este este que lloringueaba en Chálmame cuando se fue a aquella temporada y volvió y dijo que había sido mala persona y que y que no había visto morir a su abuelo que había dejado había dejado todo por el dinero hiciste un retrato de ti mismo de lo que tú eres Kiko Hernández y de lo que sigue siendo aquello fue una llantina que te pegó así puntual un amago de de conciencia que te dio que te duró diez minutos justo el tiempo en el que te pusieron otro cheque ese ese que dices tú que era el que tú te tirabas y que era un poderoso de la cadena bueno pues esto es lo que a lo que te has dedicado y y te sigues dedicando cada vez que tienes la oportunidad lo que pasa que ahora solo tienes las historias de Instagram y ahora vendrás aquí a esta plataforma con estos cuatro mataos igual que tú a a berrear un ratito bueno pues a ver quién nos ve yo estoy encantada de de veros aquí porque pero hay que ser perdóname Paqui hay que ser muy cobarde muy cobarde el páncreas eh para para eh meterse con con David porque parece que le hizo el último directo o el que hiciste o el anterior no me acuerdo como de Dios hay que ser muy cobarde para usar las frases de de la madre del año eh como excusa en vez de decir él en primera persona no yo te estoy llamando esto yo te estoy llamando mal tratador yo te estoy llamando esto no usa usa porque claro se acojona el páncreas se acojona y dice no usa las 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 sabes lo que es peor que eso sabes lo que es peor que eso que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho oro lo que es peor que eso es que efectivamente después de ese directo que le que le hizo Antónel David eh que a él le sentó muy mal que por cierto eh Kikito escucha guapo a ti y a tu maridito a los dos eh tener cuidado no vaya a ser que empiecen a mirar a ver porque estáis mucho fuera de casa los dos y hasta donde yo sé tenéis hijos dos estáis mucho fuera mirad a ver eh por un lado por otro lado eh que hace falta ser eh muy cobarde para hacer lo que hizo efectivamente eso por un lado pero por otro lado menuda hostia sin manos que le ha pegado a su a su nueva mejor amiga Rocío Carrasco porque esa utilización que hizo de ella eh creo que sería para que se lo hicieran mirar el concepto de la amistad que tiene esta gente eh porque claro efectivamente utilizó a Rocío Carrasco que ahí no pintaba en ese momento absolutamente nada para darle para remeter contra Antónel David y y con esto lo que hace eh bueno para mí queda nuevamente eh pone de manifiesto lo que vale la amistad porque eh porque estás bueno metiendo en un lío eh a una tía que que en ese momento no pinta nada pero bueno la cobardía de de Kiko Hernández eh es sobradamente conocida por toda la audiencia es más eh es una cobardía que además yo creo que tiene un nombre probablemente Anaís Bernal se lo pueda poner porque la manifiesta solamente con las mujeres o sea le toca a a a Rocío Carrasco le ha tocado en su momento a Belén Esteban a Rocío Flores a a Gloria Camila eh a a Rosario Moedano a Rosa Benito eh bueno lo que sí que es cierto también lo voy a decir porque también lo pienso ¿verdad? hoy estoy así yo hoy estoy así con darme cuenta para adelante para atrás que se me ha levantado la tapa los sesos ya lo he dicho pero bueno no habéis querido hacer caso pues ya está eh también es cierto que esto que esto que Kiko Hernández hace y que la audiencia a la audiencia no le pasa desapercibido que es un cobarde es un misógino es un maltratador mediático ha maltratado por sistema a personas yo soy testigo pero es que sobre todo ha maltratado a mujeres es cierto que algunas de ellas en este caso que han tenido eh medios de de denunciarlo públicamente también lo han callado es algo que nunca entenderé que nunca entenderé el silencio de el silencio de alguien que hace lo que hace Kiko Hernández porque creo que Rosa Benito Chayo Moedano o Gloria Camila tienen eh una plataforma eh para para defenderse ahora la gente dirá quien oiga esto mañana bueno esto ya os aventuro desde ahora que me lo voy pasando eh os voy a ir diciendo por donde pero eh quien oiga esto mañana dirá si bueno también Rocío Flores claro Rocío Flores hasta donde yo tengo entendido por lo que parece ella ha ido a un juzgado a hacer valer sus derechos esta es la diferencia vale le digo para esta gente que bueno se dedican a tergiversar siempre lo que se dice al antojo de de lo que piensen ¿no? eh yo francamente me me resulta muy gracioso muy gratificante saber que María Patiño Belén Esteban y bueno estos que van a estar ahí vuelven a estar a las órdenes de Oscar Cornejo y Adrián Madrid si a la primera no fue a lo mejor hay suerte y es a la segunda y en la primera no los hemos visto salir esposados y y ahora los podemos terminar viendo porque la vida te repite las lecciones hasta que te las aprendes y está claro que esta gente no se lo ha aprendido así de sencillo yo encantaba de verles no voy a mover obviamente visualizaciones no les voy a dar pero no voy no voy a mover un solo dedo para más que para ser una mera espectadora de el mayor de los ridículos pero bueno también aventuro que que se que saben que hay sorpresas a esto hay sorpresas y esto es lo que pienso y así se lo he contado según tengo entendido Paqui Gloria y Ortega creo que también han hecho derecho de de la vía judicial para ponerlos todo aquello que por lo que se han sentido difamados ponerlo en conocimiento de la justicia gracias por tu exposición Paqui quiero oír a Yodo y después a Lofi ¿vale? y así vamos repartiendo adelante bueno pues a ver Salva Mera una productora un programa que te producía en el año 2017 más horas en televisión que el resto de las productoras que había hablo de bueno de Salva Medelu Socialite Caza Mariposa etc 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 en una cadena como Mediaset que era una de las más importantes en audiencias en toda Europa una audiencia que tuvo que llegó a tener un 18% fácilmente en cada uno de los programas o de los días digámoslo así que emitían en Mediaset y a todo esto por mucho que quieran blanquearlo se fue se fue viniendo la debacle del año 2021 que ya he repetido muchas veces fue un antes y un después y fue la la desintegración de la de la televisión basura en este país por por todas las líneas rojas que habían pasado y todos los ilícitos que habían cometido en Prantime y en toda la tarde en los programas que eran cinco horas todos los días todas las semanas y luego los fines de semana y por eso no se puede blanquear ni se pueden ni se pueden poner a cebar algo que ya sabemos todos lo que lo que son no saben hacer otra cosa que televisión basura si no tienen contenido lo inventan y lo que quieren hacer ellos mismos se llaman gamberros por no decir por no decir otra cosa más grave pero de gamberros no tienen nada son personas que están imputadas muchas de ellas y más que van a estar por eso por muchos ilícitos y por muchas por muchas cosas y por muchas líneas rojas que han pasado destruyendo la vida de muchísima gente que ellos le darán mucho la risa ellos dirán después de después de una barbaridad como como Rocío contar la verdad para seguir viva pues Jorge Jassé le parecerá muy gracioso que bueno que a lo mejor la posibilidad de que todo esto después al final fuese mentira y la carcajada de todos los colaboradores que estaban ahí sentados feministas defensores de la de biodegen y todos los y todos los las medallitas que ellos se ponen ¿no? a mí me parece que después de eso estos señores como tú bien has dicho de estar en los cielos bajar a los infiernos después de eso estar en un Netflix con unos puntos suspensivos eh cebar una cosa que iban a ver un programa que iban a ver en todos en todos los países que se emitía Netflix que al final solamente lo vieron los países hispanamericanos te hablo hispana vaya cuatro países que tenían programados para agradar en ellos quedaron en dos se iban reduciendo poco a poco las cosas porque claro una cosa es cebar eh lo que te dé la gana cebar y como lo quieras cebar y otra cosa es la cruda realidad de las cosas ¿no? el hecho de que ahora tengamos el programa que va a desembocar en las plataformas como Valdeperas como como eh director y presentadora María Patiño los mismos colaboradores de siempre con la misma televisión de siempre es que esto no saben hacer otra cosa y lo seguirán haciendo así pero oye el hecho de que Valdeperas venda escoba Jorgeja presente un bingo eh Kiko Hernández también esté en un bingo haciendo una obrilla de teatro que la ven bueno los que que pagan una sala que es pequeña eh Patiño lo mismo nos da a entender que ellos mismos saben que no tienen un panorama laboral muy muy de aquella manera es más más bien gris tirando a negro es que es vuelvo a repetir no perdáis nunca la visión de la realidad lo que dicen es una cosa lo que hacen luego es otra y ahora llegan a las plataformas que es el único medio en el que no tienen por qué tener el sí de una cadena y llegan a la plataforma que ya lo había yo ya lo había comentado la semana pasada que primero iban a llegar a la plataforma y luego iban cuando pudieran iban a dar el salto a televisión española claro ahora mismo se ha dado el caso de que en televisión española el hacedor o la puerta por la que entraban los de Sálvame a la cadena pública al ente público ya no está y hay tal revuelo se ha formado con el tema del contrato de Broncano con todo lo politizado y lo polarizado que está el ente público pues ahora mismo sin saber una vez hecha la maniobra que si no la impugnan puede que dé también una ventana por un resquicio por el que pueda entrar la fábrica de la tele bueno los fabricantes de basura en este caso pues no es el momento adecuado para dar el paso que ellos están esperando así que se van a tener que aguantar en Youtube y hombre el guantazo va a ser bastante grande porque esto un programa en streaming de 4 o 5 horas al día de lunes a viernes con un gasto un costo un presupuesto como el que como el que tienen que estar haciendo ahora mismo un desembolso sin esperar resultado alguno yo no creo que estos dos que se mueven por el dinero y nada más lo vayan a aguantar mucho tiempo pero en fin esta es la realidad de las cosas y la realidad de las cosas es la que es y por eso ni son felices ni se ríen porque sean muy felices y la inmensa mayoría de ellos están reventados y pasado por el psiquiatra y el psicólogo todavía no son capaces de ver el golpe que se han llevado en los pies en la tierra y la cabeza la siguen teniendo llena de pajaritos creo yo perfecto gracias yodo lo recoge el ofli escuchamos al ofli y después escuchamos a a francisco soledad y ogro vale y así vamos repartiendo gracias chicos son maravillosos bueno pues yo le recordaría la famosa frase que un día hizo tan popular allí en salvame paz padilla aquella de cuando vaya subiendo ves saludando que serán los mismos que veas cuando vayas bajando estos lo tuvieron todo hablo de los fabricantes estos de basurilla lo tuvieron todo y se creyeron lo más porque en media sed bajo el cobijo de 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 basile pues se les permitía absolutamente todo y la audiencia encima como ya con la rutina con bueno pues eso como adorme se le fue la voz de buenas audiencias dime no 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 se te había ido la voz un momentito solamente continúa bueno pues eso que le dieron muchas horas de audiencia a la cadena de buenas cifras y de todo pero llegó rocíito y como hemos comentado otras veces pues la audiencia ya despertó fue consciente de que no todo vale no se puede permitir de ninguna de las maneras pisotear los derechos fundamentales de las personas y ningunear la justicia con relatos ficticios que desprecian absolutamente la verdad jurídica tampoco se puede realizar presuntos espionajes ilegales a personajes públicos presunto cohecho en fin la mafia que tenía la presunta mafia que tenía organizado esta productora y por la que está actualmente imputada ella y además sus dueños Oscar Cornejo y Adrián Madrid no olvidemos que también están imputados a título personal que a ver si de una vez este verano va para adelante el asunto y se dejan ya de demorarlo tanto con tantas prórrogas y bueno pues nada con todo esto finalmente por fin llegó su despido y ellos se creyeron todos ofendidos que eran lo más que lo iban a petar que fuesen donde fuese que iban a triunfar y entonces llegó el tortazo sin manos de Netflix la bajada a los infiernos y encima sus esperanzas en televisión española se vieron completamente frustradas el día que Lena Sánchez pegó un golpe en la mesa y dijo para lo que me caga queda en el convento me cago y se cargó a José Pablo López antes de marcharse ella cosa que le agradeceré toda la vida y esta gente pues se ha visto donde se ve sin nadie que los quiera yo creo que también tiene que pesar mucho lo de estar imputados por el tema de la operación de luz al fin y al cabo a ver no es un buen es una mancha bastante gorda en el currículum cuando te vas a ofrecer a otras plataformas o otras cadenas de televisión yo me imagino que en A3 Media de esta gente no quieren saber absolutamente nada de estos por ese motivo a José Pablo ya sabíamos que todo esto le da igual que a él no le importaba porque él para jugar con el dinero público ha demostrado en los últimos meses que era un gran experto que ya vimos que 86 proyectos se hundieron completamente y han sido un desastre todos bajo su mandato como director de contenidos o sea que a José Pablo no le hubiera importado o sea que de nuevo gracias a Elena Sánchez y nada que no les ha quedado más que venir a YouTube es una plataforma de la que ellos tanto se rieron de la que tanta sorna hicieron con las limosnas que pedían los youtubers ya no solo en ti sino que se reían de todos y cada uno de ellos así que no sé veremos ahora a ver si ellos también los vemos pidiendo limosnas vizuns super gracias y todas estas cositas y yo pues nada no les pienso dar nada de publicidad no pienso retuitear absolutamente ninguno de sus vídeos poder hacer una captura para chotearme de ellos pero desde luego no voy ni a retuitear ni a citar ni a nada que les pueda servir a ellos para darles difusión al menos en Twitter que es por donde yo me muevo y que les deseo la peor la peor el peor de los resultados y que el batacazo sea grande pero grande de los de de los de pi creo que se me entiende fantástico gracias cariño te recoge te recoge Francisco se está manifestando bueno estoy estoy lo que pasa es que a ver intervenir después de Lofly es una es un es un momento de alto riesgo porque ella es un cañón es un auténtico cañón argumental gracias pero tú también lo haces muy bien bueno ya lo que pasa es que tú tienes la virtud además de que lo explicas mucho más concreto mucho más conciso que yo con lo cual claro todo lo que añada yo ahora lo único que puedo hacer es empeorar las cosas pero bueno como estamos como estamos en youtube y a la gente le gusta mucho lo del contexto eso lo hace siempre mi amor empeorar las cosas no te preocupes dale dale veneno que quiero morir dale veneno te prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno para morir ay ay venga Frank escucha fijaros como está Kiki hoy a las 8 de la tarde pretendía que habláramos por teléfono o sea bueno es una inconsciente absoluta pero bueno yo eso yo eso lo asumo lo asumo yo sé que es un riesgo pero bueno lo del contexto me gusta mucho en youtube a ver porque es que dime dime tú no puedes escucha escucha escúchame mira escúchame compréndelo es imposible escucha tú no puedes lanzar una acusación así sobre mí y dejarlo así ahora voy a contar la verdad porque claro esto lo dejas así y claro queda que no a ver querida audiencia stop dos puntos y aparte estaba Frank escribiéndome y yo a él por whatsapp cositas nuestras del amor y la fantasía y claro a mí no me gusta escribir escribir por whatsapp me aburre soberanamente yo soy más de caricias de amor de follar de estas cosas ni escribir por whatsapp pues no entonces bueno pues le digo oye Frank en serio que cojones os pasa no sabéis hablar por teléfono y ha dicho bueno vale pues si quieres te llamo digo pues hombre pues sí por cierto que le ha costado tres veces porque cuando no tenía el casco no sé qué tenía el no sé cuánto o sea ojo cuidado pero yo ahí pacientemente estaba esperando o sea esta es la historia de que a las 8 hemos hablado por teléfono efectivamente prosiga oiga prosiga la has contado incompleta remata remata porque cuando cuando iniciamos la conversación alguien más importante te llamó y entonces me dijiste si no te importa te dejo de te dejo de secundario y entonces ya y entonces ya los abrazos los cariños y todo eso ya te importaban un poco pero bueno yo lo he asumido porque soy ahora ya lo voy a contar todo ya está soy una persona que acepto las derrotas sabes yo lo he asumido y he pensado hombre no hay color no pero escucha a mí lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar yo soy esa entonces yo tengo amor para repartir no hay problema en serio además no me importa guardar la cola ni nada mientras estéis entretenidos uno con el fútbol el otro con bueno con lo que sea ¿verdad? yo voy a esperar no me importa yo tengo amor para dar a raudales soy un un espíritu libre entiende entonces vaya usted grabando amigo prosiga que resuelva sí como decía María Teresa Campo termine señora pero pero no pero no cuentas la segunda parte a ver con la segunda parte hijo ¿cuál es? hombre ¿por qué razón has tenido que colgarme? porque he recibido una llamada de amor y un poema y tres canciones de pues eso de Camela que me gustan a mí y tú estabas con el fútbol es que tú eres muy lento también te digo eso eso es eso es verdad aparte que entre los chinguitos y yo siempre los chinguitos toda la vida toda la vida sí esto es yo no llego ni a la sombra yo no llego ni a la sombra del medio de los chinguitos no pero escucha escucha que tenemos que dar contexto a nuestra audiencia o no Paqui ¿me dejas o no? un minuto sí venga va te doy permiso te perdono la vida oye oye te manifiesta eh aquí los dos los dos con la llamada yo me pido arriba venga yo me pido arriba siempre arriba siempre arriba bueno pues no me viene mal Paqui porque la verdad es que yo he sufrido bastante durante dos horas y tengo tengo un poquito de agotamiento físico y intelectual ¿sabes? no me viene mal se te está ofreciendo no me viene mal escucha pero algo más que mirar el techo harás ¿no? ¿o no? esto no a ver a ver a ver como tú quieras yo también te digo soy de buen conformar no tengo problema lo que queda manejado es que desaparezco dos días y enseguida enseguida me adelantan por la izquierda un plano corto de la cara de Francisco por favor escucha es que tú no me quieres a ti te canto a ti o bro te canto eso de ¿por qué me abandonaste? no sé por qué ¿sabes? esto es lo que hay yo necesito experimentar y pues bueno eso es hoy no es buena noche para lo nuestro porque hoy soy capaz a lo mejor en sueños de decir Bayer de Múnich y cosas de esas y tú te vas a agarrar un cambio eso es monumental o sea que hoy no es buen momento ya estamos con las excusitas ya estamos con las excusitas esto es esto es es que siempre me pasa es que es mi silo es mi silo tranquilo escucha a Frank no te preocupes vale tú tranquilo por mí no lo hagas tú sigue soñando con el Bayer de Múnich y haz como que esta conversación no ha existido porque además no puedo lo que no hago en ningún caso es llevarte a un a uno de esos ¿cómo se llama? a uno de esos ¿cómo se llama? no sé es que no me sabe ni el nombre estoy tan agotado ¿motel? no, 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 no a un camping eso vamos no ya, bueno pues hombre sí la verdad es que tampoco tampoco tengo esa edad ya es cierto pero bueno a ver que si hay que ir también se va yo no tengo problema a mí me da igual si total para lo que vamos a hacer me da igual en un árbol da igual y yo que te iba a decir y yo que te iba a hablar de un camping pero con catering con duchas con spa pero bueno ya veo que no ya veo que tú tú ya a lo cómodo o sea tú ya estás en una actitud de decir tranquilidad buenos alimentos y bueno a ver tú arriba bueno no es mala cosa pero verás verás el otro tú dilo antes de que te lo digan perdona no así en esa actitud cero estás tú que querías estar conmigo y soñar con el valle de Múnich o no sé qué has dicho estoy asumiendo mucho para que estoy asumiendo muchos riesgos muchos muchos y yo casi casi que prefiero ir por el circuito mío por la carretera esta convencional por el camino verde camino verde eso eso o sea pero entonces podemos decir algo podemos decir que Fran se está promoviendo como futuro crack o de Paki parece que sí no que va Fran no no es un hombre que merece una atención especial hombre y no yo me lo curraría más porque lo del camping ya le pasó a Paki que ya la llevaron y eso no funciona el horario de oficina hay que mirarlo bien antes eso también eso también y portate bien que te mandan el alburquerque así tu ojito te mando te mando el pique pero una cosa os voy a decir una cosa os voy a decir una cosa cabrones por fin ya me he visto la fibra óptica lo que no lo que no contaste o sea lo que no me dejasteis contar quiero decir claro porque me atascáis me esto no no me dejáis que desarrolle y claro Lofri ya enseguida dijo no no claro como estaba la piscina cerrada una caprichosa no sé qué tal claro hay detalles que omití mira omití unos detalles como que cuando iba iba hacia Algeciras de allí me iba para para Lisboa luego al fósil al ser inerte se le ocurrió la brillante idea no sé cómo se llama es que fíjate tú el amor que le puse a todo aquello yo que no recuerdo ni los nombres y quiso ir por un por un valle rojo que decía que habían hecho películas del oeste no recuerdo el nombre que la verdad sería por Almería de Almería el paisaje era espectacular pero el calor que pasé esto no yo no he pasado más calor y mira que yo aguanto el calor no he pasado más calor en toda mi puta existencia claro luego dice que es de buen conformar y está todo el tiempo quejándose y luego después de pasar todo ese calor y toda la hostia esta y él iba diciéndome no te preocupes cariño que cuando lleguemos al camping hay una piscina preciosa te vas a botar en un baño tú tranquilo cariño no te preocupes y yo decía es que tengo un calor claro el coche bueno nos cargamos la batería con el aire acondicionado con eso os lo digo todo pero Paqui pero Paqui escúchame una cosa escúchame una cosa elegiste un conductor con orientación convexa porque para ir de Algeciras iba yo conduciendo Fran cariño entonces ya entiendo ya entiendo entonces ya entiendo por qué pasasteis por Almería porque para ir de Algeciras no a Zambul sino a Portugal hombre la orientación la orientación es la contraria ya pero escucha a mí me la sudaba fuertecito entonces yo ahí lo que él me decía era por el calor era por el calor porque él me quería enseñar todo lo donde sabía donde había estado Plinus con su culo en la piedra pues todo el rollo tío yo que sé todo el romanticismo toda esta moñada yo pues después de conformar todo pues era todo que sí yo a todo que sí entonces o sea que te quería o sea que te quería o sea que te quería empatar esa es la dama de Cinefilo era un seguidor de Santiago Segura pues yo que sé hijo es que yo ya no sé de verdad que no tenía ni para y estaba la piscina cerrada y él fuera un poco listo hubiera cogido dos porteras de buen cava bien frío bien frío bien frío y una te la hubiera echado por encima y la otra y la otra la hubiera compartido uy, uy, uy cómo se está poniendo esto joder cómo te cambiaba el carácter por encima y la otra por debajo esto es esto exactamente 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 tú cómo te cambiaba el carácter pero escucha mira lo que dice Sole dice no parece mujeres hombres y viceversa pues mismamente nena mismamente escucha yo qué sé tío yo lo que os cuento pero en serio yo lo sé me dejé engañar sí la piscina estaba abierta tal digo venga va y nada más entrar cuando vi al tío que había cerrado dije me cago en todo tío de verdad esto fue pues esto llevaba yo dos semanas y un día con el con el pollo si yo ya sabía a ver a mí mi interior no me falla nunca yo mi interior me decía Paki no es no es la persona Paki pues te puedo te puedo prometer y prometo que conmigo no te hubiera pasado ya ya cariño pero yo con el yo con el que hubiera pasado no vivo sabes pero esto sí sí aparte que escucharme una cosa yo ya estoy de promesas también cubierta a mí esto de tanta promesa yo ya he llegado a un punto en mi vida en el que ya no o sea no Ogro Ogro dónde hubiese llevado aquí a ver venga a ver cuéntanos hombre aquí por Galicia hay primero primero un buen para para tener una buena jodienda y una buena enmienda primero hay que tener una buena comienda entonces un buen mariscito un buen pulpito no me gusta el marisco no me gusta el marisco tampoco el vino tampoco le gusta el vino a Paki le gusta la carne la carne la carne ya la pongo yo es más de Paki Rink la carne ya la pongo yo a niños carne carne ponle a Frank cabrones espera espera para aquí para aquí para aquí un momento que lo voy a buscar vale Ogro dice que llevaría Paki por ahí por la parte de Galicia mariscito tal que la carne la pone perfecto Frank tú dónde llevaría esa parte yo 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 directamente o sea sin viaje sin sudores yo sin sudor de ningún tipo en el en el mismo punto y en el mismo lugar del tiempo y del espacio en el que ella me dijera llévame a algún sitio allí mismo allí mismo o sea sin moverme pero ni lo más mismo pero vamos ni lo más mínimo quiero decir a ver siempre que fuera un lugar evidentemente que que no estuviera a la vista de pues hombre a ver que no estuviera a la vista ni de los fabricantes de de humo ni del Kiko Hernández ni de todos en un sitio discreto tranquilo si puede ser en el mar pues muchísimo mejor y madre mía que me van a matar o sea se me están saltando de balón la emoción al campo Frank llévatela al campo al campo al huerto al campo a los bichos y a los salvajes eso es lo que le va a pasar te lo digo yo pero tampoco te lo quiero decir tampoco un sitio donde nos tropecemos con con Fortunato por ejemplo el burro de Jorge Javier o es decir ese tipo ese tipo de sitios no o los galgos o tal no ese tipo de sitios no quiero decir un sitio reservado que sea que tenga un mira las marismas de Doñana por ejemplo mira Frank aquí te está diciendo Madalena que si Paqui no te quiere a ella no le desagradas esto promete esto promete Madalena mándame una foto al 633 623 700 esto es se la voy a poner aquí a Frank entonces Frank mientras que Madalena nos manda la foto digamos que llevarías a Paqui a un lugar donde hay con mar con mar por ejemplo tú sabes que Soledad ha estado en Atenas ¿no? Uy me temo a lo peor y lo que ha visto allí Soledad aparte del agua y que en Atenas está todo roto y hay mucho más es verdad es verdad es una ciudad para construir es verdad eso están construyendo bastante ahora sí a ver a ver ¿qué opinas de esto Frank? pero amplía para que se le vea el ojo en el prepucio no no ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo pero eso es plástico ¿no? no es madera ¿es madera? sí porque te la toqué bueno tampoco es una cosa muy hombre en una calle que no tenía fin todas las tiendas llenas de eso pues la verdad y todas de madera pero Soledad has estado en el prenatal en un sex shop pero prenatal ¿no? no 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 y además tiene el nombre no ve que pone Atenas no 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 eso es en el centro en el centro de Atenas mira unos venden toros y sevillanas y otros venden eso que veis ahí es muy chiquitito eso que veis ahí es muy chiquitito no la de todos los tamaños son abrigores de su mano la de re de tamaños he tenido una visión he tenido una visión yo ah de esa foto por favor me la pasas porque al próximo se la voy a pintar así oye oye no sé si haces después no sé si antes dice suele no te suele que son abridores y tanto y tanto y tanto pero escucha pero escucha solo pero has traído alguno de esos para los amigos de los fabricantes o o de que va la historia que no me entro pero pero podían ir allí porque es Poyilandia no pero escucha eso se puede pedir por esto se puede pedir por Ariespress y le mandamos la gente que venía conmigo algunas sí compraron para regalar en plan cachondeo porque mira imagínate una calle así que va en barrera o sea interminable podría tener 3 kilómetros te lo puedo decir y luego pero además es una calle toda no es que salgan calles alrededor con tiendas no bueno pues es la calle principal en Atenas donde alrededor está absolutamente todos los bares los pubs luego también hay una zona que se llama Alicia en el país de las maravillas yo no me quiero imaginar las que había y allí es todo las puertas todo como Alicia en el país de las maravillas van vestidas de Alicia es una pasada porque parece que estás en el cuento y luego en la otra zona una zona más atrás de Blancanieves y los 7 enanitos y luego toda la calle toda la calle dice Marina dice Marina Paqui no me des ideas que tengo los rotuladores a mano en Holanda hay una calle parecida pero no van no van tan vestidas no pero iban vestidas normales no iban en plan Marina está dormido píntasela tía que bueno el caso es que estaba todo lleno de esto y de ojos madre mía os ponemos una foto con poquito y no me da y me despojono tía y se despierta y se despierta el marido de Marina con el ovo con el ovo pintado pero ¿qué haces? Fran ¿sabes lo que significa? que si sabes Marina soy tu fan tía Marina es muy graciosa a ver Sole dime Sole ten cuidado ten cuidado con lo que dices que ya estoy diciendo en el chat que hoy no duermo querido que si saben lo que puede llegar a significar el ojo y el pincho ese donde pongo el ojo pongo la bala el ojo que todo lo ve una foto que he pasado del día el ojo el ojo que todo lo ve fijaros en lo que es el ojo yo tenía cinco pero Sole ¿pero es un ojo o dos? ¿es solo un ojo? Dios mío que me ha sido bueno por favor tiene varios tiene varios los tienes en el lateral y en la punta ay por favor ay por favor esto es surrealista la mejor estoy explicando una fotografía en serio estoy explicando una fotografía de poñas madre mía me recuerda a un chiste de Arevalo le decía le decía doctor doctor ¿cómo dice que a mi a ver nada ataque ataque ay por favor que me muero ay Dios siempre esto es surrealista tío estáis con una como para como para poner una foto yo para la cámara quiero un chupito de esos ay por favor imagínate en una cena y que te diga tráeme el abrigo que me voy a abrir una cerveza y apareces con el chisme ese con el ojo que maravilla o sea eso es una insinuación entonces ¿no? o como va el cuento significa para los males de ojo este se lo daba yo a más de una no a mí a mí me has jodido bien tía porque ahora tengo que llevar por la noche el bolso más grande para llevar los retos es que es que de verdad estás diciendo que necesitamos un sorteo urgentemente espérate que esa noche esa noche cuando ya en el fragor de la batalla me ve a sacar los cariocas del bolso pero yo creo que esto lo venderán en Amazon ¿no? los cariocas sí 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 no en Amazon un souvenir sí yo creo que también ay qué risa claro si he leído a alguien a ver quién ha sido he leído alguna de las chicas dice que ha estado en Palma de Mallorca y que en Palma de Mallorca lo sabía también de madera de plástico de todo no allí solo de madera y en vez de abridores tengo pilas ¿queréis que os diga por qué de madera? ¿por qué? a ver descubrenos pues mira para la gente que es supersticiosa lo sabrá cuando dicen que te han hecho un mal de ojo de hecho cuando te hacen una limpieza o algo que te dan una que bueno para protegerte depende ¿no? te dan un amuleto normalmente suelen ser de madera contra los males de ojo contra las cosas que te puedan te pueda estar haciendo una persona o tiene que ser de madera es como cuando enciendes una vela y te dicen que lo enciendas con el cerillo y cuando con un cerillo de madera y que cuando se vaya apagando la vela de la misma vela es decir por eso son de madera para que el ojo te proteja y la madera coño que por qué tiene que ser de madera cojones te estaba liando tú misma con la madera pero será pero será eso seguro que es porque absorbe mejor las humedades no pero verdad a mí me regalaron una cruz de caravaca y se me partió dos veces las dos que me regalaron por la mitad yo es cierto ¿sabes por qué son de madera? porque si fueran de plástico no podían estar vendidos no se pueden vender en el público a una tienda normal por eso porque si fueran de plástico ya estarían catalogados como los juguetitos esos que llevan pilas que dicen por ahí que llevan pilas de Alcatel hombre si lo llevas a ver le traigo una de avis para que la ponga ahí en el canal ¿no? porque ahora con la gentuza que viene pues fíate y ya como metan a la otra se hunde el chiringuito la plataforma y vamos hay que hacer una o sea que has estado has estado en la ciudad en ruinas y no te has traído un bicho de esos no me lo puedo creer no me he traído un ojo un ojo de esto llevo una pulserita también he traído camisetas he traído unos monederos también muy chulos pero no traemos un pito de esos vamos me he registrado es un abridor ya pero mi padre tiene un bar y yo tengo abridores pero escuchan hay unas pulseritas no sé hay unas pulseritas que también son así como de piedra unas piedrecitas las hay azules las hay verdes las hay amarillas que también tienen un ojito ¿sabéis lo que me pasó en la tienda? os lo voy a contar hombre que esta gente lo sabe pero Fran y Ogro no lo saben ahí está estábamos estábamos comprando ¿no? un souvenir en una tienda y habían tiendas de estos y tiendas pues de pines de estos para las neveras para llaveros y de todo y había tiendas solo exclusivamente del ojo este que eran de cristal y los había de tamaño como mi cabeza o sea como mi cabeza de grande pequeñito de todos los tamaños la tienda entera desde arriba hasta abajo en la puerta bueno pues de repente nos disponemos a entrar en la tienda chacho no las pongas así quedan hasta a mí nos disponemos nos disponemos a entrar en la tienda y a la tía se le caen las tres repisas de la derecha y saltan los ojos hasta la calle nos fuimos de allí bueno eso es un mal de ojos digo hostia el mal rollo que nos dio saltaron ojos de esos y cristales hechos añicos por toda la tienda hasta la calle hasta la mitad de la calle porque además eran muy estrechas pero fue una paranoia porque claro eso es contra el mal de ojos y vamos a entrar que no nos dio tiempo a entrar y saltan todos sus bichos por todos lados si llegan a hacer los pitos estos imagínate la que se monta allí pero fue un mal rollo lo que nos dio que vamos salimos derrapando de allí vamos una de tus amigas siento decirte lo que llevaba esa llevaba el mal de ojos encima no lo sé pero pero Jolín que fíjate que es para eso porque nosotros lo preguntábamos vamos lo preguntamos en una no le vamos a preguntar todas y acojona porque si llegas a ver se caerían por 100 o 200 ojos de esos por el suelo cristales llegaron hasta bueno cogieron hasta la calle y eran grandes o sea te estoy hablando como péndulos de los neloetos de pared y se cayeron absolutamente casi todos la chica se quedó estupefácil bueno la chica diría el anticristo está aquí en la puerta vamos como diciendo quien coño estas tres es la que me viene es que fue una paranoia porque la chica estaba en la mitad de la tienda no se tocó absolutamente nada íbamos a entrar la tienda estaba vacía fue bueno no llegamos a entrar digo yo no entro aquí Dios mío de mi vida de hecho luego fuimos a una iglesia que las iglesias de allí son muy chulas porque las iglesias de allí no es como aquí en España que hay coros y tal allí la música aquello parece una verbena cuando entra sabes está muy chula y la gente se queda así como alrededor la gente no se sienta en la silla y me gustó mucho la iglesia fíjate que yo no voy mucho a la iglesia pero bueno que no voy pero pero las culturas de otros sitios pues te gustan está muy guay a mí me gustó mucho y allí lo que predomina es el pistacho el pistacho pistacho por todos lados pistacho con limón pistacho el pistacho sí el medio kilo de pistacho 18 pavos y aquí vale la mitad de la mitad y la gente comprando pistacho es muy sano voy por mi corazón oye ya os dije que que había preparado que os lo había prometido el romance para el presentador cuando cuando se os estime cuando estéramos acabando os lo canto y os lo dedico a vosotras y a todas las gotitas y a Paco también pues yo me acordé el otro día de ti te lo iba a decir al principio del directo cuando entraste que te dije pero no no pude meter baza pero el otro día me acordé de ti y además me estuve descojonando sola un rato fui de boda fui de boda el sábado y digo escucha si tuviera aquí el ogro las clavechinas que monta aquí no queda aquí la puta hora estabas pensando en el metre ay madre mía que pasada es que todo el mundo se me vino a la mente sí me acordé me acordé su ría y metes solo a la mesa y tu pareja preguntando pero si no río nada ¿qué te pasa? como te lo cuente a ver David después de esto a ver quién se atreve a hablar de los nuevos compañeros de YouTube vamos yo 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 después de esto la verdad es que no sé yo lo dejamos para otro día supongo a ver que darles una no pero eso se me va a dedicar el abren la tienda el día 6 el día 9 están de liquidación el día 10 el día 11 podemos hacer el resumen de las rebajas oye pero pero qué placer qué placer más inmenso verles hoy después de cuatro meses cadenas públicas no cadenas privadas no cadenas autonómicas no plataformas de pago no qué placer más inmenso reconociendo su realidad ¿no? porque al final después de cuatro meses de humo de expectativas de de anuncios de cebos de bueno voy a dejar esto en el aire a ver qué pasa ¿no? y y que hoy nos nos deleiten con esta con esta solución de emergencia una solución que les va a costar un gasto con dos plataformas pagadas por ellas en en x en twitter dando el esbo y el platillo todos los días al cornejo al 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 a a la a la a la al 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 pero lo que la gente no sabe es que del ser social no se vive no se come no 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 ellos podrán ellos podrán montar todo un circo con seis pistas en en twitter en facebook en tiktok en youtube en en instagram en fin podrán hacer multidifusión aspiraban incluso a emitir 24 horas y amenazan con esa con esa con ese propósito propósito fallido porque mediaset ya les ha dicho que no pueden utilizar ninguno de las producciones que han hecho pero claro mira esa es una pregunta que tenía yo Frank los vídeos podrán utilizar los vídeos no hombre hombre a ver yo creo que en youtube tienen una gran ventaja y es que ellos van a poder coger cualquier cosa que se emita en televisión y por el famoso ese no sé cómo lo llamáis vosotros los youtuberos el famoso ese derecho para comentar de imágenes sí es que no sé como tiene un nombre específico en la comodidad de youtube pero ahora mismo no me acuerdo cómo es exactamente que se lo vayan cobrando no que se lo curran sí efectivamente lo que no puedes hacer es coger un fragmento de más de tres minutos pero sí puedes coger un fragmento de un minuto o minuto y medio cortarlo comentarlo y volver a seguir a editar de todas maneras yo creo que los derechos todos de la fábrica de la trola de vídeos y de imágenes y de tal exceptuando todo que esté enjuizado los tiene Mediaset totalmente totalmente obro totalmente ya te digo que ellos han intentado utilizar esa biblioteca son yo luego quiero hacer un comentario porque yo ya sé qué es lo que van a empezar a contar toda esta toda la orfandad de Saldamé las viudas y demás yo sé que van a empezar ya sé por dónde van a tirar ¿sabes? bueno pues nos van a decir algo así como están donde estéis vosotros ¿no? bueno pero claro tú fíjate la comparativa ¿no? de unos señores que llevan 15 años 15 produciendo programas para bueno para la que ha sido la primera cadena del país para TV5 con el abrigo del consejero delegado de Paolo Basile de la productora de la asesoría jurídica del departamento de contenidos de producción de cámaras de platós y demás de todo eso al garaje de la oficina que es desde donde van a emitir o sea y el garaje de la oficina además emitiendo sin cortes de publicidad porque no van a tener ningún tipo de publicidad en directo poniendo dinero poniendo pasta o sea imagínate a Valdeperas dirigiendo un programa de 5 horas todas las tardes en directo desde un garaje unos tipos que han sido durante 15 años los amos de la televisión tenían 40 horas en Telecinco contratadas todas las todas las semanas programas de Plank Time la tarde entera para ellos y de pronto se encuentran oh se encuentran con que tienen que venir aquí porque ese es el único sitio en el que van a poder trampear y que es trampear pues trampear es agarrar imágenes de aquí y allá de Twitter de la 1 de Antena 3 sabéis lo que quieren hacer ellos básicamente porque el programa lo recordaréis es una especie de sé lo que hicisteis aquel programa que emitieron en la sexta os acordáis si claro bueno eso es lo que quieren hacer con lo cual precisamente Telecinco tuvo un letigio con ellos por la utilización de esos vídeos el sé lo que hicisteis pues David prepárate porque vamos a tener materia bueno entonces como productora como productora no tienen no tienen derecho tener una grabación de sus producciones de sus programas la señora productora está vendida Mediaset no no de todo lo que han producido en Mediaset no están autorizados para utilizar nada ellos lo que pretendían era hacer una especie de de difusión continua 24 horas de manera que podían ponerte un día pues un repetido de un deluxe un tomate del año 2010 las cenas de las bodas de Salvamey las cenas de no sé cuánto y toda esa parafernalia eso es lo que ellos tenían en la cabeza Mediaset les ha dicho que no lógicamente claro apostamos apostamos a que el primer programa la madrina va a ser la madre del año hombre por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto pero claro estamos hablando de gente que va que va a pasar sin solución de continuidad lo digo por lo que han contado ellos públicamente van a pasar del diván de los psicólogos al garaje de la fábrica de la tele para entendernos esto es lo que va a pasar esto es lo que esto es lo que vamos a ver a partir del día 6 de mayo los problemas que se van a encontrar por ejemplo David David se carga directos de 4 horas que nos las pasamos fumando quiero decirte que pasa muy rápido y el 90% de las veces no sé yo acabo yo llegué de viaje y me incorporé o sea muchas veces no tenemos ni una escaleta siquiera y cuando tenemos la escaleta la tenemos que cambiar por completo por gratidad pero quiero decirte que nosotros no ficamos 4 horas de programa y se nos van enseguida esta gente esta gente que está toda la vida acostumbrada a tener escaletas mil vídeos preparados mil historias cuando se vean limitados de que no pueden usar las revistas porque no las pueden usar solamente pueden usar la portada a no ser que el panfleto les dé permiso que el panfleto sí se lo dará pero el resto de revistas no van a permitir que usen su contenido desgranado porque sería ilegal no pueden capturar vídeos de televisión con más prime o sea hasta 3 minutos ¿tú te crees que ellos tienen capacidad para hacer algo fluido fluido no porque para leer sí pero para hacer algo fluido e interesante y aparte ojo con vocabulario porque en cuanto en cuanto Belerda o el páncreas o la otra digan cuatro palabrotas en seguida se denuncia el programa claro pero tú partes de una premisa que ya en sí misma a ver ellos se lo pasan por el forro o sea tú partes de la premisa de que ellos se van a sujetar a la legalidad que van a respetar los derechos de la propiedad intelectual que van a respetar las obras audiovisuales y tal claro yo lo que te digo es que van a hacer justo lo contrario o sea se van a pasar se van a pasar por el forro bueno lo que a ver o bro lo que han estado haciendo durante 15 años de forma pública pero Francisco con la diferencia de que YouTube el tercer strike te cierra el canal te lo cierro a ver oye es que no pero YouTube pero YouTube cuando ve a los primeros días 15, 20, 30.000 usuarios simultáneos o bro YouTube es una es una casa de citas con ventanas pero espérate espérate que Paco acaba de tomar un chupito de lo mismo que estaba tomando Paqui 30.000 40.000 usuarios diarios pero bueno Mediaset Mediaset le ha comprado todas las todas las acciones a la productora a la fábrica de la tele les ha quedado con los trabajadores porque no les va a dar autorización para utilizar la hemeroteca yo es que ya de Mediaset me lo espero todo no, no, no lo dijo Paco hace un rato es que Mediaset se va a ver en vuelta en la macro denuncia independientemente de lo de David o no David hablamos de la operación Luna la operación Luna va a estallar sí o sí por lo civil o por lo criminal irán tres al declarar o irán siete pero se va a abrir y Mediaset está involucrada ¿cómo cojones Mediaset va a permitir que aún encima se beneficien de su propio no, del trabajo de su propia cadena ¿cuánto los puede quién los ha hundido? no, hombre, no Bueno, Mediaset tiene una cláusula Mediaset Mediaset ya tiene una cláusula salvadora digamos que le exime de la responsabilidad civil porque ese es el acuerdo lógicamente la exigencia primaria para hacerse con las acciones de la fábrica de la tele quiero decir que hombre los de Mediaset a ver, tontos no son lógicamente ellos toman unas acciones y toman una productora ojo la toman cuando ya tiene ocho trabajadores no 150 ocho trabajadores que además son todos de socialité que por cierto desde que está María Verdoy está subiendo las audiencias de forma continuada pero de forma continuada se ha corregido la curva de María Patiño María Patiño lo dejó en el 8% en el 7 y pico por ciento y ya están en el 10 y medio en el 11 y tal bueno entonces claro esa parte digamos para ellos era muy importante el poder usar el fondo documental de la productora era muy importante porque son miles de horas de producciones vídeos imágenes momentos pero eso se quedó Mediaset con ellos estamos hablando claro claro eso no lo pueden utilizar fíjate lo que decía el doctor de la a Merlus Merlus acaba de ganar los puestos en segunda instancia se le falta el supremo pero 800.000 euros 800.000 euros que tienen que pagar el Adrián y el Oscarito sí, sí bueno más todo lo que se viene entonces claro ¿qué sucede? pero eso ya está presupuestado ¿no Frank? sí, sí, sí hombre ellos tienen ahí una dotación poderosa la fábrica de la tele pues me imagino que con más motivo lo tendrá Mediaset sí a ver Mediaset no lo tiene presupuestado lo que tiene es el compromiso notarial de que Oscar y Edrán se hacen cargo de toda la responsabilidad que generen los procedimientos en curso que son muchísimos ya no es solo el tema de operación operación mira si para el tema del Merlus Place que fueron 21 días de emisiones los jueces han determinado una responsabilidad de 800.000 euros imaginaros cuando tengan encima de la mesa 234 programas 1270 horas de emisión bueno es que lo que puede pasar pues no es difícil de imaginar ¿no? y además de eso estamos hablando de un procedimiento de operación deluxe en el que van a intervenir pues cuarenta y tantos abogados y procuradores de parte cada uno de los cuales va a solicitar la reparación económica del daño causado a sus clientes con lo cual estamos hablando de cifras que cuando se produzca la sumatoria pues 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 hablamos de cifras muy gordas pero es que si nos vamos a las consecuencias de de la emisión del documental de Rocío Carrasco pues estamos hablando de consecuencias muy graves en términos jurídicos muy graves con responsabilidad con responsabilidad civil sobre muchas personas y que además afecta a muchas emisiones a muchos programas a muchas horas de emisión ¿no? eso es todo sobre lo que está trabajando y de forma infatigable todo el equipo de Iván Hernández ¿no? bueno siendo la operación Luna ahora próximamente bueno próximamente más tardar la vuelta de las vacaciones de verano 6 años ya pero ya no puede ya no puede programarlo más ya no puede ojito con eso ¿eh? se puede no no que ya no puede a partir de septiembre ya no puede el juez está resolviendo apelaciones recursos está emitiendo resoluciones ¿se sabe que está en marcha o eso está ahí parado de una manera porque no 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 ya te digo yo que de esta vez va de esta vez va por recibirlo por lo criminal sí a lo que quiero ir yo me contestas tú Paco que sabes más de esto que yo de leyes pongamos por caso que a Mediaset pues se le cargan cuatro democidas ocho y que tengan que pagar no sé un millón un millón y medio o dos millones cuando o tres millones lo que sea la cantidad que sea X como lo de David se va a demorar mínimo un año y medio o dos años a posteriori estos se pueden si se declaran en quiebra técnica como empresa automáticamente entrarían en prisión no pero eso no lo pueden hacer o no no lo pueden hacer porque ellos han suscrito un compromiso notarial con Mediaset bueno que ya no es Mediaset que ahora es un grupo de comunicación no sé qué España y tal Europa Europa o Euro no sé qué sí Mediaset for Europe es la matriz digamos que es la pues Italia y tal y en España han creado una sociedad anónima unipersonal pues para gestionar todo el personal y para gestionar un poco lo que es la actividad comercial aquí porque claro competencia no autorizaba la salida de la sociedad fuera de España si no se comprometían a mantenerse como sociedad que paga impuestos en España los trabajadores tienen que someterse a las normas legales en España y demás entonces ellos ellos lo que han cuando digo ellos me refiero a Oscar y Ergan lo que han hecho es un compromiso un compromiso a futuro sobre todo lo que han generado ellos dentro de la cadena hasta el día 24 de junio del año pasado y en el que asumen el compromiso de atender cualquier resolución judicial o sancionadora que atente contra el patrimonio digamos de la productora entonces lo que han hecho por eso están por eso ahora cuando constituyen la sociedad nueva no han traspasado los activos de una sociedad a otra ellos lo que han hecho es constituir una sociedad nueva con un capital social nuevo ampliando capital que lo acaban de hacer hace escasamente un mes por un millón de euros tendrán que seguir haciendo ampliaciones de capital y en el momento sí en el momento en que se produzcan las ejecuciones de las sentencias ahí tendrán que responder con su patrimonio con el patrimonio de ellos que es un patrimonio bueno que a ver según el registro mercantil pues lo comentábamos el lunes en el canal de David pues está en torno a los 78 80 millones de euros que a priori parece una cantidad suficiente para atender al menos lo que conocemos cuando digo al menos lo que conocemos siempre me queda la duda yo estoy pensando en que tienen en torno a unos 50 60 procedimientos judiciales en curso y que tienen en torno a 35 40 expedientes sancionadores en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia entonces bueno haciendo un cálculo estimativo a ver mi impresión mi sensación es que el patrimonio va a responder de pues de cualquier ejecución de la competencia ¿qué sucede con porque al principio eran condenas de 3.000 euros 6.000 euros pero Rosario ya son 150.000 Merro ya son 800.000 Campanario son 50.000 Raquel Boyo 160.000 que esto lo comentábamos también el lunes que claro ellos pensaban que la broma la broma esa del documental de marzo de 2021 bueno ellos pensaban que los jueces iban a ser ajenos ¿no? a todo eso que pasó y yo sostengo la tesis contraria es decir los jueces son personas son personas que están en la calle que viven que tienen actividad social que que ven la televisión y curiosamente desde que sucedió la emisión del documental de Rocío lo que estamos viendo son hablo en términos generales porque fíjate también la de Marilor Montero que son 380.000 euros en términos generales lo que estamos viendo es que lo que es la protección al derecho al honor han elevado el listón muchísimo ¿por qué? pues porque esta gente se lo ha tomado a broma lo que han dicho es que el estado de derecho es una cosa que no tiene importancia las resoluciones de los jueces o bueno se nos han pasado a la tobera todo todo lo que es el pilar se han reído se han reído claro 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 se han reído se han reído en su cara y además de forma obscena con dos spots publicitarios ya pagaban la sanción y date cuenta que se habla más de 50 minutos de publicidad sí pero eso era antes eso era antes y además ten en cuenta que ellos de la publicidad que se emite en los cortes publicitarios ellos no perciben nada ellos sus ingresos potentes venían primero por el margen de producción que suele ser un 15 un 20% entre lo que cuesta realmente y lo que te paga la cadena y fundamentalmente por lo que se llama el product plasmen que es la publicidad que insertas dentro del programa la tele eso es y el emplazamiento publicitario y aparte los concursos el emplazamiento publicitario las llamadas a un número de teléfono pero claro esos emplazamientos sí que han generado muchísimos ingresos y además bueno ellos han tenido todos los años 5 o 6 millones de beneficios solo por la producción o sea solo vía producción han tenido 5 o 6 millones de beneficios estamos hablando de 13 años 14 bueno yo creo que sí que hay patrimonio bastante para responder pues de todas las responsabilidades en las que ya han podido incurrir y desde luego Frank perdona una preguntilla y cerramos ya un poco el temilla solo una pregunta en el procedimiento de Andrés Fernández el marido de Chayos Moedano ¿quién era juez o jueza lo sabes? sí, sí lo sé sí ¿y lo puedes? era una jueza era una jueza de un de un juzgado de lo penal de Madrid que además era una jueza era una jueza sustituta además que no es coincidente con que no lo lleva Sesmero ¿no? Marcelino Sesmero ¿no? no fijaros hay un dato curioso hay un dato curioso ya que me lo preguntas pues bueno pues lo cuento hay un dato curioso el que instruyó el instructor de ese procedimiento fue Marcelino Sesmero o sea la fase de instrucción la llevó la llevó adelante Marcelino Sesmero se cerró la instrucción que fue una instrucción bueno durísima de prácticamente ocho años siete años y medio ya está no me digas más porque yo ya sé lo que quería yo ya tengo tengo claro lo que quería saber es increíble vale increíble sí bueno a ver la querella se presentó en el 2013 y el juicio se celebró el verano del 2022 qué fuerte bueno pues cantamos ah no Obro tiene que cantarnos ¿no? sí gracias venga lánzate vamos vamos a este esto golf hay que acabar con una risa así con no sé qué yo yo os preparé un os preparé un romancero os lo dije hace un mes o dos meses que estaba tratando de sacarle la letra a través de un romancero que ya había y si queréis y os viene bien y me dejáis y no me interrumpís porque si me interrumpís me cosco y si me cosco ya no sigo si lo veis a bien os procedo a deleitaros con el relato ¿cómo lo veis? hombre adelante seguro estamos locos por escucharte bien dice así romance del presentador que estaba apadrinado en el talón de mis valores el presentador me dio un bocado es que el presentador el presentador está apadrinado el presentador en una gala a una mujer ha echado es que el presentador el presentador está apadrinado por la cadena corren los becarios y es que el presentador está apadrinado llantos de muerte se escuchan en los platos y es que el presentador está apadrinado a la Ana Rosa una contestación le ha dado y es que el presentador está apadrinado y así se fue haciendo el presentador entre basiles y acojonados cada vez más poderoso cada vez más apadrinado a la fiscal una tarde que lo corrigió llorandito la ha dejado y es que el presentador el presentador está apadrinado y un director que no le quiso dar la razón a los pasillos ha mandado corregimos llamó al tite basile y al director han cesado siendo la primera vez y nunca más ha pasado que al director lo hayan echado y al presentador un hondas le hayan dado y es que el presentador el presentador está apadrinado y sigo siguió creciendo el presentador entre realities y apalmeraos y cada vez más sinvergüenza y cada vez más empoderado y la cadena le aplaudía con sus programas arruinaos y con sus audiencias caídas y sus patrocinadores asustados porque allí ya audiencia no había fue el presentador que se la ha tragado y esos colaboradores de guión y pinganillo por la gracia de madriles y cornejos que los tenía acojonados comentaban por los pasillos o a escondidas en los servicios es que el presentador el presentador está apadrinado aquel programa desgraciado hizo de su palabra un salmo y del salmo docufaque sin olvidar ni un detalle para que su relato no fuera protestado y que toda España viera que el presentador el presentador estaba apadrinado aquel presentador se hizo escritor pero se dio lo mismo sin haberse preparado creyéndose que la academia era suya y cada vez más empoderado al jefe italiano un nuevo contrato le hizo firmar y por si fuera poco lo que le quedaba se lo hizo mandar blindar y es que el presentador el presentador está apadrinado vaya que ya no tiene arreglo que ya se ha endioseado y es que fue gota a gota y ya se había desbordado las cosas tienen su límite y el presentador se había pasado y en Italia que lo seguían cansados de tanto cuento una sentencia ya habían sentenciado el presentador presuntuoso y egocentrista no venía a la que le tenían preparado fue una noche de otoño nadie adivinó lo que sucedía solo un burofax que le habían mandado y de repente todos supieron lo que había pasado y una mañana blanca cuando el sol se había levantado leyendo la prensa con un cafecito de repente nos habíamos enterado que ha llegado desde Italia un nuevo papa que estaba en los despachos y que ya había entrado y allá que estaba el presentador y sin más miramientos en su cara le han contado ya se ha atacado el cuento de rojos y maricones y desde ese mismo momento ni el presentador fue más presentador y ya dejó de estar apadrinado para estar engafado bravo bravo os ha gustado muy bien ahora me lo has currado me lo has currado me lo has currado me lo has currado muchas gracias gracias venadas venadas muy bonito vaya burro te viste ahí con las rimas y con todo sí, sí ya te lo he estado preparando sí te oí a pasar las hojas y ha habido un momento que me ha asustado pero escucha mira me ha encantado y te digo esto te di todo mi amor arrobaro punto com y tú me has robado arroba arroba dolar mandame un email que te daré esa es bonita tío tío no venga va pues eso que es que te la que te entera que es que te la que te entera te mando mi email y hasta la dirección de mi cien acá que está muy bien tampoco te pases esta noche has triunfado eh Paco te había cantado vamos a cantar esta que esta se la saben todas venga pues eso te he editado mi amor arroba la punta y te he editado esto es esto es a ver donde está hija la letra es que esto es más difícil pasa la página Paco la Paco la Paco y el Spotty no no digan no no sé lo que es el Spotty ya está venga va de tanto buscar ayer en una dirección de internet un foro de foros de a ver es que no veo joder un momento nada pasa el tiempo y seguimos con la misma eh eh relájate que yo me traga todo tu romance no jodas ahora ahora venga por otra bro bro hazme caso hazme caso muteate hazlo tú Franky para ti también tengo te lo advierto ya lo sé que lo de la puta llamadita te va a traer a ti cola o sea me motivo Paco es que claro no voy a ser yo siempre la pagana de todo tenéis ahí a estas a Lofri y a Yodo y a Sole que me están diciendo muchas cosas y no 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 ay Dios no me sale la puta letra tío en serio esto es flipante venga va eh te lo has dicho solo está por ahí creo si yo estoy aquí yo voy aquí un rato vamos a cantarle a bueno ya a Fran y a sí que no sé cantar no importa pero pues haces otras cosas da igual que para que sí esto te he oído te he oído toca las palmas oye mira mira Pink Crown acaba de llegar un besito que sepas que he puesto tu vídeo ese vídeo que llevamos tantos tantas semanas currándonos pues ya lo he puesto al principio del directo espero que lo veas y que me digas algo le ha gustado a todo el mundo eh que lo sepas Pink que lo sepas Pink Crown no en la babajilla no lo he puesto todavía se ha quedado la Pink sin el romance chica lo escucharás lo que tenías que tender la ropa que hace buena noche verás si te digo la vida estaba despertando por momentos que haces tan callada maldades es que yo a mí si no me ponen al aborrego para rajar lo más grande me aburro primer que te abriré mi buzón y te hago un concepto atractivo de mi corazón eso es ahí ves esto es que bien oye poquito a poco poquito a poco bueno pues con esto y un bizcocho yo me voy a tomar por culo que es lo que más me gusta oye Paqui madre mía que lengua ya viperina hasta Soraya oye pero el Tarzum yo voy allanando el camino antes de que me manden me mando yo sola Paqui Paqui aunque también es verdad que a mí no me han dado nunca por el culo ni me volverán a dar dime Púchame ¿a ti te tenían algún mote los vecinos o algo? ¿A mí? A la cara no a la espalda no lo sé pero a la cara a la canqueta a mí me llamaban escopeta de tres caños no no a mí que yo sepa a la cara no me bueno la verdad también os digo en esta casa tengo no sé cuántos vecinos pero pero hablo cariñosamente subo bajo y no no digo nada si me saludan a veces depende de cómo me pille el día porque si tengo el día guilucho que lo mismo puede llover poco que puede llover mucho pues no saludo pero si no pues igual digo hola les perdono lo digo cariñosamente a mí me llamaban escopeta yo es que no yo no soy cariñosa yo el cariño me lo paso por ya sabes por dónde si eres cariñosa si lo eres mentira mentira si eres cariñosa si lo eres y tengo que cantar es verdad una canción que me ha mandado una persona en el chat que dice saca el whisky cheli para el persona madre mía y vamos en el guate qué moderna es esa Paqui mucho me la ha pedido una persona en el chat y yo oye pues a mí me da lo mismo cantar esto que una soleá que un fandango que una seguidilla que una o sea yo no tengo manías ni nada esto felicidades que ha gustado muchísimo tu oda ha gustado muchísimo ha estado muy bien se agradece se agradece ya os lo he dicho que lo estaba preparando que lo estaba haciendo que lo estaba preparando y me ha gustado no sé si se ha hecho un poco largo pero bueno no 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 está perfecto no ha sido largo ha sido ha estado estupendo de verdad a mí pues sí me parece muchas muchas gracias de nada que Dios me lo pague si me lo estás diciendo a mí oye 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 chicos pensáis Francisco pensáis que esta gente va a tantear a alguien de YouTube para llevárselo o para que colabore en directo en el programa no voy a nombrar a nadie no lo digo que digáis sí o no si pensáis que van a tantear gente ya lo tantearon y ya se dejó tantear bueno yo lo que sí creo es que van a utilizar contenidos de YouTube estoy seguro bueno estamos en línea de salida Sole te lo digo te lo digo te lo digo por si por si bueno por si tienes que por si tienes que darme alguna vuelta pero yo creo que sí que van a utilizar contenidos de YouTube sé de alguno sé de alguno que estaría palmando con las orejas por poder conseguir una colaboración de ese tipo no pero yo no estoy pensando tanto en colaboración como en como en ridiculizar que esto es lo que ellos a ver ellos lo abordan la verdad es gente muy creativa es gente que tiene talento lo que pasa es que toda su creatividad y todo su talento lo emplean para hacer el mal y entonces a ver es verdad que en la plataforma hay situaciones muy esperpénticas y además de todo tipo esto es obvio espero que a nadie le moleste porque no no estoy en serio no estoy pero no estoy pensando a buscar a alguien alguien de la plataforma para meterse con para meterse con David seguro no no bueno eso seguro eso seguro a bailar a bailar a bailar yo de hecho yo de hecho creo que ya están cortando a estas horas mira a estas horas pueden estar cortando la cinta ya pueden estar cortando la cinta yo con vosotros no me voy de copas una noche ni de coña vamos bueno lo único que puedo lo único que puedo decir que seguiremos minutando que va y pensáis verás la otra también todo por culo con el pensamiento que dejes ya de pensar a ti lo que te gusta es que te den por culo estás todo el rato con el por culo jodía es lo de la cueva es lo de la cueva sobre la mañana tía que no estamos para pensar ya de verdad no les hagas pensar no te das cuenta que no quieren seguir pensando no pero vosotros pensáis que el primer programa o el segundo lo abrirán con Antonio David de los primeritos segurísimos puñitas habrán puñitas sí hombre apaquí apaquí ya la madrina la madrina va a ser la madre del año entonces tratarán no igual directamente pero sí sí ganarse otra vez el discursito de la violencia de género o la violencia hombre la boda la boda me imagino que la boda de Rocío Carrasco la emitirán en directo me imagino ¿cuándo es la boda? creo que no porque la tiene la tiene comprada la revista la revista sí pero bueno los previos los previos se casarán primero con los vámonos sí claro en la boda de Rocío Carrasco en junio ya están abiertos porque la boda es el año que viene no decían que era este año en junio el año que viene el 25 en junio no este año para seguir cobrando exclusivas todas una detrás de otra bueno pues si es en junio sí sí claro si es en junio me imagino que sí yo creo que lo que ellos tienen en la cabeza es hacer un poco la técnica del alunizaje es decir a ver a ver os lo intento explicar de la forma más sencilla que yo soy capaz ellos producción propia o sea lo que son reportajes en la calle yo creo que va a haber muy poca cosa muy poca cosa lo que van a hacer es comentar desde el garaje para España y el mundo por sus gamberradas y las gamberradas vendrán de la mano de material robado para entendernos por eso decía lo del alunizaje quiere decir cosas que aparecen en TikTok en YouTube en Facebook en vídeos viales que aparecen en Twitter y demás y que eso va a ser una parte sustancial de lo que van a hacer esa es mi impresión bueno mi impresión lo que me han contado también que no solo es una impresión personal sino que es lo que has dicho que yo he dicho pero yo no he dicho nada oye para esa fecha para esa fecha que habéis hablado en Toledo hace mucho calor ¿y qué hay en Toledo? a las puertas de Toledo madre le tengo celos madre mía esta 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 le tengo celos porque se cita con otro la mujer que yo más quiero ¿pero qué fecha pero qué fecha es? ya está aquí poniéndome los cuernos ¿pero qué fecha es? ay madre yo soy tuya si tú me dices me lo deja todo ¿pero de qué fecha hablamos? a ver que me entere yo es que no me he enterado no hay fecha en el calendario ¿de qué fecha hablas? no sé en qué fecha has hablado Soled en junio en junio y yo he preguntado y yo he preguntado que si en junio en Toledo hace calor ¿y qué se van a casar en Toledo? Toledo en Toledo ¿pero qué se van a casar? ¿en un cigarral de esos de Toledo? es que no lo sé es que no lo sé de verdad de verdad que no lo sé yo siempre he pensado que se casan en el Bingo Las Vegas pero no en Toledo en el Bingo Las Vegas ¿quién lleva el muestrario de pollas? pon la foto David pon la foto David que me quieren de Pink Crown yo canto eso sí yo canto y voy a la foto de Pink Crown el padre el cura este el padre no sé qué este con la bufanda roja el padre ah no el padre Ángel bueno ese está inseguro eso está en todo bueno ya sabéis que a Kiko Hernández le ha fichado la BBC ya lo sabéis ¿no? ¿onda? ¿para qué? sí para bodas banquetes y comuniones madre mía qué persona vamos a hablar de él a ver si le dan ¿llevarán invitados? yo pensaba que ibas a decir para era babosos con cornamenta lo de la BBC llevarán invitados porque si la la exclusiva pues se paga más cara mucho no me refiero al plató al plató de ah y al programa al programa mucho ese del Bingo Las Vegas pues depende como empiece no creo bueno el primer programa yo creo que irá a la madre del año y a raíz de los resultados del primer año pues ya sabes siguen siendo tan tontos tan tontos tan tontos que cogen la linde y la linde no la sueltan o sea el primer programa el primer programa deberían de llevar a Paco Porras a Joaquín a Joao es decir ese tipo de personajes a Tamara o Yurema o como se llame ahora es decir ese tipo de personajes oye vosotros pensáis vosotros pensáis que la la Carrasco habrá habrá ido a la enciclopedia a mirar ya el de qué color era el caballo blanco de Santiago seguro seguro porque si no porque como no supo contestar nada igual no ha ido todavía mirad contestó Marrón contestó Marrón era la única que tenía pinganillo ay Dios mío yo a ver Pink venga Pink te voy a poner la foto como no has estado te pongo la foto ¿vale? pero te la pongo solamente un momento y lo de la cueva no sé realmente lo que es lo de la cueva no tengo ni puñetera idea no sé qué es la cueva la cueva fue que quedé por contar cuando fui a la cueva en el viaje ah cuando fuiste a la cueva en el viaje ah vale ah ok que estaba la cueva reventada vamos parecía que habían puesto dinamita allí salías a la puerta y salías robando para abajo porque estaba arriba estaba como era una cosa muy extraña y quedé en contar pero es que eso ya para otro día que contemos un par de cosas y así nos echamos una risa madre mía si tengo hasta vídeos grabados dentro del taxi que íbamos 5 con quejarte un de reír con el taxista pues mira Pink ahí lo tienes no hombre si está la cueva con eso colga en el techo pues imagínate la verdad está saltando con la boca abierta ay que bonita dice vale venga bueno oye vámonos 3 horas 10 minutos casi de directo ¿os parece bien que nos vayamos? me parece estupendo ¿y ahora qué vamos a hacer? ahora vamos a plantear el directo de mañana ay madre mía me habéis parado de rajar madre de dios me habéis parado de rajar yo que quería hablar de de este de bigote bigote arroces y todo el mundo le llama oportunista y todo el mundo oye a ver no entiendo nada ¿por qué? ¿por qué va a ser un oportunista? déjatelo para otro día que tienes tema joder claro pero si es que a ver lo que pasa es que no puedo juntaros los dos ni a Francisco ni a ti porque empezáis a rajar a rajar a rajar y es que de verdad es una maravilla sinceramente pero escúchame habéis visto que han contratado que ha salido que yo no sabía que yo la ve rocar tenía yo es que me quedo loca yo no sabía que yo la ve rocar es que estoy por poner una agencia yo también tiene una agencia de representación y lleva Gustavo el chofe y ha publicado que lo han contratado como colaborador en Tardear gracias me quedado callado pero si yo la ve rocar es socia de esta chica que estuvo en Gran Hermano me parece que se llamaba Ania pero yo no sabía que tenía un eso de representación pero si es que no lo sé yo me quedo loca y lo ponemos a media solo en la que nos hacemos de oro y me apuesto que el viernes por lo visto va a hablar este y a la del polígrafo también la tendrán ahí en los fabricantes esa ya hizo lo que tenía que hacer ya se le acabó la tienda se le han quemado los cables el primer programa tendría que ser hablando de la operación deluxe y poniéndolo los cables a cada uno de ellos del polígrafo y eso sería un pelotado así que bueno con esta recomendación ¿verdad o no? bueno la declaración la declaración la declaración en sede judicial de Oscar y Adrián también sería muy entretenida también está muy buena se me acaba de ocurrir a mí de los 18 polígrafos que hizo el gallo de los 18 polígrafos que hizo el gallo nueve le hicieron la misma pregunta y unos daban sí otros daban no unos daban sí otros daban no oye pues también se puede poner se puede hacer un recopilatorio de las veces que fue la gente al programa de los cables con un anillo y yo oye hoy es lunes sí la máquina dice que miente tres meses más tarde hoy es lunes no y la máquina dice que dice la verdad ¿cómo? perdón pero ¿qué pasa allí? porque han caído en contradicciones mil veces yo también pienso lo mismo que Cova que van a poner Verda Telecinco y Ana Rosa han tenido un gran éxito además 5.000 suscriptores el primer día anda que no tienen que por eso digo anda que no tienen que remar todavía esta gente para bueno es que esto tiene toda la pinta de superlativas de Carlota Corredera de los burros de los burros de Fortunato y de toda la secuencia Paco con la salvedad de que se van a hinchar en Twitter se van a hinchar todos los días a meter cuñas a meter cuñas a meter cuñas a meter cuñas para para esto en mi vida para buscar tienen pasta y tienen dos agencias sí 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 pero no tienen periodista de calidad tienen chusma ya pero van a buscar repercusión y la repercusión la van a hacer emitiendo cinco cinco sketch todos los días en las redes en las plataformas recordando que cinco llegan los redes magos cinco horas escuchando cinco horas escuchando a la Tatiño y a la Belén Esteban hostia ten cuidado agüita el problema es que el ser social en términos de ingresos es igual a cero en soporte al principio el ser de televisión lo lleva a cantar a su manera que ya de eso ya lo he discutido veinte mil veces pero el top TV el top trending de YouTube que marca exactamente la gente que te está viendo uno arriba uno abajo exactamente da igual que tengas quinientos mil o un millón de 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 da igual que compre suscriptores como que exacto como sea un fracaso que vergüenza estoy haciendo es que es muy fuerte los veo haciendo directos en Instagram es que como sea es que van a hacer emisión simultánea Yolanda sí ya ya van a hacer van a hacer emisión simultánea y y digamos que puedes acceder al contenido a través de Facebook de YouTube de Twitch de Instagram de TikTok todo junto es lo cual tiene bueno tiene un pequeño problema porque es que van a tener haters de todo el mundo sobre todo en algún tipo de plataforma especialmente y claro esto no es como en la tele que ellos estaban súper protegidos por el padre Basile y por todo el equipazo de allí que aquí aquí les van a dar cera o sea les van a dar cera bueno como la que recibimos todos los que estamos como la que les va a ello ¿no? sí sí pero bueno ellos tienen ellos tienen buena espalda y tienen buenas carticheras y intentarán mantener el espectáculo y luego en la sombra que esto es lo que yo creo que ellos no quieren que contemos en la sombra lo que van a intentar jugar es con el enorme éxito de repercusión social que tiene el acontecimiento para intentar colocar eso mismo eso mismo que quieren parir lógicamente en una plataforma de pago o en una televisión o en una cadena tanto si es en España como si es fuera Fran escucha escucha mira escucha son las dos siguiente de la mañana o follamos o cantas o vale ya se acabó porque yo me lo propuse y venga circula cantando cantando y se acabó claro es que en serio pero bueno pero me has dado dos opciones Paqui lo volvemos a hacer espeso me has dado dos opciones y yo no sé cantar Paqui pero sabe bailar ¿no? no a ver me ha dado dos opciones es tú y yo la que no domino ya ya muy bien muy bien estupendo y la otra das por hecho que sí la dominas sí es así vale vale bueno eso lo tendré que ver yo cuando pues eso con tus propios ojos bueno más que verlo tendrás que disfrutarlo en todo caso qué nivel de conversación mientras no lo tengas que pintar de azul lo demás va bien con el o esto es qué maravilla yo de tracemos os lo cuento yo vengo aquí y os lo contamos ¿verdad Frank? no tenemos problema nos vamos señores esto es venga circulando en fiela de a uno Ángeles muchísimas gracias por estar una vez más Frank Ogro gracias por acompañarnos nos vemos prontito ¿no? planteamos un directo creo que hay algunos temitas por ahí interesantes a tocar y los desarrollamos como lo hacemos de costumbre gracias por acompañarme en este directo mando un besazo a todos Ángeles familia muchísimas gracias a cada uno de vosotros por habernos aguantado tres horas quince minutos en lo que en un primer momento parecía que iba a ser un directo golfo y conforme ha ido tal pues bueno pues de repente nos hemos puesto más serios menos serios nos hemos ido a cantar hemos hablado un poco de sexo hemos pegado un paseo por España y por Europa bueno pues lo de siempre nuestras cosas hemos tenido Ogro con una oda maravillosa oda al ¿cómo era Ogro? oda al padrino no al presentador Romance al presentador que estaba padrinado ah vale ese era el título vale ok o sea que de esto voy a hacer vídeos y los voy a ir colocando porque me ha encantado el directo muchísimas gracias a todos vale de verdad de corazón gracias sois maravillosos os mando un beso familia gracias a todos por acompañarnos que Dios los bendiga buenas noches yo me revelo gracias gracias